Hola amigos, ¿cómo están? Antes de empezar este episodio, quiero hacer una pequeña aclaración y pedirte disculpas porque el audio que vas a escuchar, lamentablemente, sufrió unos problemas técnicos y pudimos rescatarlo, pero no se escucha al 100%. No queríamos evitar subir este podcast porque sabemos de que es una historia que merece ser escuchada y no queríamos regrabarlo porque iba a perder la espontaneidad. Así que dicho esto, te agradezco por escucharnos y espero disfrutes este episodio. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de El Blog de Pacu. Muchas gracias por escuchar este podcast y como siempre voy a empezar agradeciendo a uno de nuestros auspiciadores que es Samsung, que como ustedes ya saben, si siguen este podcast en las plataformas de video, la cámara general lo estamos haciendo con el Samsung Galaxy S23 Ultra, esta camarita que tenemos acá para que vean que tiene una gran calidad y es una cámara que realmente funciona muy bien, especialmente para creadores de contenido. Y bueno, si son una persona que le gusta viajar, hacer fotos en tus viajes, fotos artísticas, todo eso, ya saben, este celular la verdad que las rompe con la cámara. Muchas gracias por apoyarnos. Y bueno, nada, el día de hoy estoy muy contento porque tenemos a un amigo, un invitado muy especial que tiene una historia bastante interesante para contarnos. El día de hoy me encuentro con mi hija. ¿Cómo anda mi hija? ¿Todo bien? Preocupado. Para el que no te preocupe, nos tomamos una cervecita mientras vamos charlando. Quiero decir, paseña, no nos auspicia. Aún. Aún. Sí, sí. Después de esta toma vas a ver como... Ahí, eso. A ver si con eso no nos auspicia. Salud, queridos m hijas, muchas gracias. No, biencísimo. Gracias por animarte a contar esta historia que alguna vez la comentaste ahí entre amigos y dijimos, esto lo tenemos que contar. Y hace no mucho acaba de salir una serie que se llama Baby Reno. O en inglés vos que tenés mejor inglés que yo. No, no, no. ¿Rainer? ¿Rainer? O a ver, no. Bueno, es una historia, esta serie que acaba de salir, si no me equivoco, en Netflix, es una historia que habla de un personaje que está trabajando en un trabajo común y corriente que es como bartender, una cosa así, y entra una chica y la chica se convierte en su acosadora. Básicamente. Vos tenés una acosadora. Tengo una acosadora. Y es terrible, ¿sabes? Es terrible. Pero... Es que es complejo, ¿no? ¿Cómo lo abordás, no? En tu posición de... No es normal que a un hombre lo acosten. Claro, generalmente... Eso es por ahí. Claro, generalmente se escucha de que hay hombres que acosan a mujeres. Es muy poco común. No sé si es que porque los casos son mínimos o porque los hombres no denuncian, habría que identificar cuál es el motivo, pero lo que se escucha es mínimo. Realmente, yo creo que habré escuchado esta historia quizás una o dos veces en mi vida, pero la tuya es como que la... de lo que he escuchado es la más compleja, por así decirlo. Vos tenés una acosadora. ¿Con qué significa que tenés una acosadora? Tener una acosadora es no dormir tranquilo. Tener una acosadora es tener miedo de, qué sé yo, de llegar a la casa. De tener miedo por la persona con la que compartí un vínculo sentimental. No va a tener miedo porque algo haga, porque no está bajo tu control, ¿no? Y no es una persona que vos podés decir, ok, lo bloqueo y se acabó. Claro. Es mucho más complejo que esto. No es alguien que solamente te manda un mensajito y vos lo bloqueás y chavo. Claro. Es peor que eso. Es peor. Ha usurpado mi identidad, se ha hecho pasar por mí en redes. Ha llegado a mis círculos, ha acercado a personas cercanas mías. Entonces busca espacios similares donde vamos a perder. Y está ahí. O sea, si ella se haya enterado que yo estar acá, posiblemente ha estado afuera grabando en medio, o sea, en espacios públicos donde yo tengo presentaciones o demás, está ahí todo el tiempo grabando en medio, así que, o sea, no te imaginas la que el viejo que tiene y de dos minutos. Ok, vamos por el principio. ¿Cómo comienza esta historia? ¿Cómo es que ella, vamos a decirlo, se obsesiona con vos de alguna forma? ¿Cómo es que ella se obsesiona con vos y comienza a perseguirte? O sea, no me la culpo, ¿no? Haciendo yo tan bonito, a cualquiera le pasa. Yo me pongo en su zapato y yo, bueno. Yo creo que está viendo este video y está notando. Creo que la forma más viable en que yo he abordado este tema es la comedia, ¿no? Siempre, solo cuando me consultas es un poco ahí. Lo entiendo porque se me gusta. Claro, pero más allá, todo empieza cuando yo impartía clases. Daba clases, hiciendo profesores y ingresó más de los cursos, ¿no? Daba todo el área de comunicación inmediata, se llamaba. Entonces... Esto en una universidad, me imagino. No, en un instituto. En un instituto focal. Ok. Saludos enfocados. Entonces, comienzan las clases, comienzan a haber un nuevo curso y ya. Todo está tranquilo, ¿no? Porque yo siempre he manejado con mi alumno una línea muy, muy, pero muy... Muy marcada. Muy marcada de... Con respeto, ¿no? Ajá. Y entonces, una de las clases, yo sé que todas las... Yo como estudiante, yo grabo a mis profesores porque a veces no me acuerdo, tomo apuntes y demás. Ajá. Entonces, yo en mis clases iniciales, porque no era la primera vez que... O estaba iniciando, ya había pasado un año que iba a dar clases. Siempre les recomiendo, ¿no? Que si quieren grabar, está bien. Pero avísenme y yo me peino, ¿no? Claro. A la vez en medio, yo... Yo no, chistes tan... tan... tan crudo, digamos, ¿no? Sí, claro. Entonces, en mis recomendaciones siempre está. No, doy las recomendaciones. Siempre... Nunca he... 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 he intentado hacer una amistad con mis alumnos. Poco. Ajá. No, yo... yo podría ser muy fiestero, muy amiguero, pero... Tus alumnos. Tus alumnos son tus alumnos y marcar una línea. Y listo. Ajá. Entonces, eh... para una feria que yo bajo con mis alumnos, porque... Yo soy muy partidario de que la educación se construye con el ejemplo, entonces... Se... se trata de un... de... de una carrera adultizada, entonces le digo, a mí una feria... Sí, de otra carrera... Sí, de otra carrera. Y digo, vamos a hacer dos videos, ¿no? Tienen un punto extra. Tienen un punto extra. Vámonos. Nos fuimos. Y esta... esta... esta chica, ¿no? Esta alumna... Ya. Termina la clase y ya. Entonces yo les digo... les doy... los despido ahí. Porque estábamos. Y yo veo que esta chica es eso. Y ya... entonces... ya... ya yo era... gracias, chicos, que no sé qué... Les mandé a la ministra, los tíos, todas las indicaciones y ya. Pero yo estaba grabando algo que ni siquiera era relevante o importante grabar. Ajá. Entonces... se hizo claro, ¿no? Porque yo veía que estaba grabando y entonces... le digo, disculpa... Uy, Dios nombre. No sé, depende de vos. No sé cuáles serán las implicaciones. Si querés pongamos nuestro nombre por si las dudas. Ya. Agarra tu nombre. Eh... Juanita. No, no, no. No, no, no. Por favor, Juanita. No, 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 no. Renata. ¿Cómo? Renata. Renata. Sí. Renata. Sí. Se suena un poco más... agresivo. Sí. Ok. Ya. Disculpa, Renata. Eh... ¿Me estás grabando? No. 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 Y se pone nerviosa. Entonces yo digo, ¿qué? ¿Qué pasa? Entonces, ya, bueno. Pasó eso. Terminé de... A mi alumno le digo, ven a la reunión de cofones. Necesito hablar conmigo. Y yo ya había indicado de que, si me van a la voz que no tengo, ¿por qué no? No. Pero siempre, eh... Piden el permiso. Claro. Pensar uno a qué es, porque al final de cuentas no, soy una persona pública. O sea. Y... 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 Firmar y presentar a una persona por... Por ley. Está penalizado igual. O sea, el uso de imagen y todo. O sea. Y me dice, no, no, no. Yo no estaba grabando. No sé qué es eso. Entonces ya... La cosa fue rara, eh. Termina esa feña y... Uno de mis alumnos me escribe por WhatsApp y dice, No sé qué es lo que necesito hablar con usted. Claro. Ven a la oficina de los docentes y hablamos. Y dice, miren la situación es esta compañera Renata. Tiene infinidad de fotos de usted. Dice que lo ama. Dice que lo adora. Y a nosotros nos da miedo. Porque de ser un chiste, ¿no? A nosotros ya nos está dando miedo. Porque lo grabando el tiempo, tal vez tú no se da cuenta, pero ahora sí se puede. Entonces fue como que... Fue una alerta de... ¿Qué pasa? ¿No? Entonces ya, eh... Creo que ese es el fin de semana. El fin de semana. Les vuelvo a dar las recomendaciones. Abordo el tema y les digo, Renata, no puedes grabarme si yo no doy mi consentimiento. Se lo decís directamente ahí. Directamente. Eso es en un aula. Ya dando clases. No afuera. En una feria. Ya la verdad, empecé diciendo que no puedo. Ok. ¿Pueden grabarme? Sí. Con mi autorización. Me piden permiso. Y no pido. Le pido un permiso por escrito. Por correo. Profe, voy a grabarlo porque no sé. Me voy a olvidar. Ya quiero aprender. Me voy a repasar. Un simple acto de cordialidad. No. Que uno dice. Profe, no voy a grabar esta premisita. Listo. Gracias. No sé. Nada. Ajá. Y de ahí ya la cosa se tornó mucho más compleja, ¿no? Porque ya yo evidencié la situación. Entonces la vida de ella tras los libros. No sé. Buscando cómo grabarme. Eso durante las clases. En las clases. Ok. Entonces yo vuelvo a decidir y decidir que no puede hacer eso. Ajá. No. Que no. Que no lo haga. Entonces vos no tenés ninguna potestad para decirle préstame el celular porque yo sé que lo tenías. Claro. Era peor siendo su profesor. Ajá. Entonces ahí lo que hice fue, bueno, avisé a mi, a mi supervisora, por así decirlo. Porque era la, la, la. La que está a cargo de los docentes de tu área. Ok. No recuerdo. Ya. Entonces le doy el conocimiento y me dice, ah, ya está bien. O sea, le echó tres hectáreas de ella. Ya. No te dieron pelota cuando vos tenías. Ni pelota. Con ella. Ok. Entonces ya. Ah, ok. La situación se puso tan, tan compleja de que ella hacía fotos mías y les empezó a subir. ¿Verdad? Creó una, una, una página en Instagram. Creó una página en Instagram exclusivamente para subirse a mí, para subir mis fotos. En donde ni siquiera estaba posando. O sea, eran las que ella creía que salían mejor. Me hacía videos. ¿Y eso también lo subía? Sí, lo subía. Lo subía en su página de YouTube. Ya todo esto agarró y le puso un nombre. Es gracioso porque le puso el clon de Juan. Y entonces. Ella tenía este personaje que era el clon de Juan. Con imagen que ella hablaba, decía, comunicaba, respondía mensajes como si fuera yo. En la página de Instagram se llamaba el clon de Juan. Entonces. O sea, sí, sí. Ella va a aceptar que me parezca a Juan Gabriel en Joven, digamos. Ah, dices por Juan Gabriel. Juan Gabriel. Ella dice que vos te pareces a Juan Gabriel. Ah, ok. Es raro, es raro. Sí. Sí. Y ahora lo tomamos con chiste, con humor. Claro. Pero obviamente ya. Imagínate encontrar fotos que vos no estás tomada, que no sabés. Están ahí. Estás vos. La tipa me ponía pelucas. Me cambiaba el color de cariño. Eso me imagino editándola con aplicaciones. No sé. ¿Qué cosa más? Yo decía. Yo lo miraba. Para que ir. Yo decía. O sea, apretame atención en clase para hacerme un Photoshop. Ok. Y encima dice de que te pareces a Juan Gabriel. Juan Gabriel. Entonces, cuando crea las páginas de YouTube y de Instagram, pone el clon de Juan. Exacto. Entonces, en el clon de Juan, yo agarro. Yo no sabía. No creía en un asumiendo. Pero más o menos para que tengamos una línea en el tiempo. Crea esto. Entonces ya otra cosa se pasó porque ya. Vos me decís que no sabías de esa página. No, no sabía. No tenía idea. Te esperaste mucho tiempo después. Mucho tiempo después. Pero ya estaba. O sea, te hablo de más o menos la fecha porque vi todas las publicaciones y por ahí había empezado a subir. Entonces ya por ese tiempo a mí me incomodó, ¿no? El hecho de que ella seguía insistiendo por grabarme y por hacerme fotos, subía videos, me mandaba, me mandaba videos y me escribía todo el tiempo para pasar. De profe, esta es mi tarea, profe, no sé qué. Sería un horario donde, nada, 3, 2, 3 de la mañana, profe, disculpe, tengo una consulta. Ok. Entonces yo las reglas las voy a marcar y nadie me puede escribir a cosas. Si no es uno, puedo escribir de tarea y otro en horario. Claro, mínimamente, ¿no? Entonces después ya empezó a llamarme. Me llamaba todas las noches, me llamaba en el privado. Total, total. Desde las 12 hasta las 3, 4. Y cuando te llamaba, ¿vos contestás? En el principio sí. Ya después ya dejé de hacerlo. O sea, sé que mi teléfono suena de privador. Ahí por si acaso detrás de cámara me están mostrando una foto de Juan Gabriel. Y efectivamente hay ciertos parecidos. No sé si tanto como parecido de Juan, pero sí, hay un parecido. Le doy un pequeño... Por lo menos, claro, por creatividad. Entonces cuando ella te llama, las primeras veces desde su número, me imagino que de otros números quizás, vos le contestás. ¿Y qué conversación se tiene en ese momento? En ese momento ella me pedía ayuda para sus parejas. Entonces, si estaba dentro de la medicina, yo respondía. Decía, no, trataré de esto. ¿Y no te buscaba más conversación más que eso? Totalmente, totalmente. Entonces le decía, bien, que no sé qué. ¿Cómo está? Conmigo. ¿Qué hace? O sea, intentaba alargar la charla. Y yo era puntual. Sí, no, corrección, sí, hacía sal. Listo. Listo. Ok. Y cuando comenzaba a pasarse a otro plano, como, ¿cómo estás? ¿Qué comiste hoy? ¿Cómo hacías para exportar? No respondía. Ajá. Y al día siguiente que teníamos clase, de todos, igual, Renata, esto no puede pasar. Esto es para vos y para todos. Ok. ¿No? No, no, no podemos... Y ahí fue que, o sea, marqué súper clara la gancha de que no podemos ser amigos, porque soy su profesor. Puedo ser joven, sí, porque eso te estoy hablando de hace seis años. Eso es una pregunta. ¿Hace cuánto comienza esto? Hace seis años. ¿2018? Va, más. No, 2019. 2019. ¿Y continuó hasta el día de hoy? Y continuó hasta el día. Ok. Estamos hablando de que este video se está filmando del 2024. Exacto. Tener un acosador durante tanto tiempo ya no es gracioso. Si bien aquí nos cagamos de risa y hacemos la burla, este, en el día a día ya es molesto. Me imagino. Sí, sí, sí. Ya es coge niveles de tu salud mental, ¿eh? Ya juega con tu tranquilidad. Claro, claro. Y bueno, y volviendo, ya cuando te preguntaba esas cosas o le cortabas o de última no respondía, al día siguiente en clase le decías, por favor, básicamente no mulete. Y ella me imagino que se lo pasaba por donde sea y volvía a hacer exactamente lo mismo al día siguiente o al día. Exactamente lo mismo. Todos los días. Teníamos clases, me hacía fotos, me hacía fotos. Entonces llegó una situación en la que ya para mí no era sostenida. Hablo otra vez con mi jefa de carrera. Jefa de carrera. Hablo con mi jefa de carrera y le digo, mire esta situación en la que yo le puse, hasta incluso puse un informe. Claro. Un informe prescrito a la institución y le decía, mire, la situación va pasando. Aquí están los screens, ¿no? De todo el chat. Y yo siento una situación de acoso. En la cual yo no quiero ver mi arrebatación marcada. Claro. Ya presenté el informe y digo, bueno, si... Porque ella literalmente en la seguida... Mariel no era... Se cagaba en lo que pasaba y seguía... Con el informe y todo se cagó. Entonces yo al mes del informe seguía tras la situación. Y yo le digo, bueno, voy a dejar de dar clases al grupo. Porque estaba en mi, en Ciudad de Asimundo. Ajá. Entonces yo ya dejé de dar clases en ese grupo. Y... Fue horrible. Porque yo tenía otros grupos, tenía otros horarios. Y la chica se paraba todos los días donde yo pasaba las clases. Fue horrible. Le preguntaba a todo el mundo con mi, si me conocía, si no. Cuando yo acordaba de mi celular por la ventana, porque las personas son grandes. Haciendo fotos, videos... En el curso... Claro. Vos estabas pasando clases y por la ventana por ahí un celular. Y vos te dabas cuenta de eso. Entonces... Todo el tiempo esta situación ya era incómodo, eh. Y salías, cuando veías, salías así como a enfrentar, como a decir quién me está sacando fotos. La primera vez así. Ok. ¿Y qué pasaba? Y corriendo. Se iba corriendo. Se iba corriendo. O sea, sacar la foto y pelaba. Claro. O sea, como... No sé, como un niño. Sí. O sea, como cuando sos niño y tocás... ¿Cuándo estás timbre? A mí me tocó en mi época, no sé si hoy por eso sigue haciendo, que una travesura era tocar a algún timbre y salir corriendo, digamos. Igual. Ahora hay cámaras por todos lados. Si haces esos a un boludo, pues te van a ver, digamos, ¿no? ¿Cómo será la joda ahora, no? Porque... ¿Qué pelado va a salir a la calle atrás? El otro día vi que hubo una publicación de alguien que sacó un screen de su cámara y puso así como... De hecho, fue Rona Subirana. Díganle eso, boludo, de que ya estamos en el 2024 y tenemos cámara, digamos. Todo está tocando. Pero bueno, seguís con la historia. Entonces, él o ella se iba corriendo y vos de ahí la mirabas que se iba corriendo, que era el... ¿Qué más podía hacer? No podía como que encarajarla. Porque no, ya no era mi alumna. Yo soy lo que yo, y en ese momento... Dicho sea de paso, ya la encaraste 50.000 veces cuando... O sea, ya... Ya no había qué más decirle, digamos. Ajá. Hubo una semana... Más o menos que nos quedaba clase, ¿no? Porque yo tenía que hacer un viaje y ya estaba todo... Organizado y todo, ¿no? Pero obviamente eso no lo sabe. Ajá. Con un reemplazo. Entonces... Este reemplazo fue el que me hice de mi hija... Porque era una amiga. Se había alerta. Una hija chica. Porque me han mostrado... O sea, me han preguntado por mí, me han preguntado si yo te conocía o si no. Y yo le dije que no. Y me dijo, eh, eh. Y se abrió su teléfono y me dice, había una... Una... De fotos... Tuyas. Con más de 500 fotos. Y otro álbum de video tuyo. Aproximadamente con más de 100. Y yo fue como que... Claro. Puta madre, casi como... O sea... ¿Qué haces con 500 fotos y aparte con 500 videos de alguien que... Que ya te dijo, no les... No me saqué fotos y videos. Y a eso... Eh... Tengamos en cuenta que la primera denuncia que vos recibiste de que esto estaba sucediendo. O la primera alerta. No sé si la palabra es denuncia. Pero la primera alerta. Es de un compañero de él. Que te dice... Un compañero o compañera, no sé. Pero te dice, eh... 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 Profe... Esta persona está haciendo esto. Tenga cuidado. O sea... Para que un alumno de por ahí se anime como a dar esta alerta. Y hablar es porque también... Todos lo veían raro, digamos. Y todos se veían súper incómodos. O sea... Claro. Me imagino que no... No solamente para vos. Sino también para los compañeros. Ver, digamos, a alguien que está ahí así como firmando. Ah... Entonces ya de ahí... Yo dije... No sé. Esto o esto ya tiene que... Tienen que parar. O sea que aquí está bueno. Eh... Lo que hice ahí fue... Ir a... Una denuncia. ¿Cuánto tiempo... Transcurre entre... Entre... Digamos... Estas primeras... Alertas y... Y... Y encaros que tenés... Que suceden. Entre estas primeras interacciones. Digamos que la ves en la feria. Que te firme. Te sigue firmando. Y después te dan la alerta. Hasta que pones esta denuncia. Aproximadamente unos tres meses. Ok. Tardás tres meses... Hasta que ya no aguantas de más. Y fuiste a la policía a denunciarnos. Pero... Policía Boliviana. ¿Qué te puedo decir? Me imagino que lo primero que te dijeron es... Que sos hombre y que cómo te van a estar acosando. Exacto. Entonces... Pues bueno... Yo con mi conocimiento de abogado... Bueno, porque igual estudiamos derecho. Estudiaste derecho ya. Ok. Claro. Entonces... Ya yo fui con todo armado. Pruebas, no sé qué. No sé cuántos testimonios. Acabezó de la... Porque tenía el testimonio de los dos alumnos. Ah, fueron dos. Claro. Eran dos alumnos los que me avisaron ese entonces. Entonces ellos le dijeron... ¿Puedes testimoniar? Tenía el testimonio de este amigo que me voy a reempezar. O sea, no había forma que no tomen mi atención. Claro. Ya... La durmaron... Pero... Pero me decís que sí se es. O sea... Como que no le dieron tanta importancia. No, en principio... ¿Qué te dice... ¿Cómo hay que reempezar? ¿Qué te dice la policía cuando vos llegás y decís... Quiero hacer una denuncia porque tengo una persona que me está acosando? ¿Qué es lo primero que pasa ahí? ¿Cómo me va a acosar? Esa fue la pregunta. ¿Cómo me va a acosar? Porque él es una chica que me acosar. ¿Cómo me va a acosar? Si usted es hombre. Eso se respondió la policía boliviana. La policía que se dice que es mejor que el FBI. ¿Cómo lo va a acosar si usted es hombre? Claro. ¿Y qué respondiste? ¿O qué pasó? Le digo... ¿Cómo me va a acosar? Así. Y todo lo tenía impreso. Esto, esto, esto... Y esto y esto. Tanto, 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 tanto... Así me está acosando. Pero es que no hay ningún acoso físico. ¿Cómo voy a poner la denuncia? Yo voy a poner la denuncia. Así es. Así es. Porque él no puede... Lo abordamos por el tema de la llamada. Oh, ok. Ya, porque es... Y no puede hacer este tema. Y sí se considera. Porque yo había... Y le digo, yo necesito esta denuncia para que mi compañía telefónica me brinde el número. Ajá. Entonces, yo con esta denuncia verbal puedo ir a la compañía y me va a dar el número. Para ahí empezar el proceso. Ya, que ni siquiera. Ya hemos peleado. Se pudo y ya me dieron nada. O sea, hice la denuncia formal. ¿Te costó? ¿Te costó hacer la denuncia? Sí. ¿Qué... ¿Cuáles fueron las cosas costosas? Digamos, aparte de esa primera instancia donde de alguna forma se ríen de vos de cómo se va a acosar si sos hombre, digamos. ¿Cuáles fueron las otras trabas o las otras cosas que tuviste ahí raras? Eh... La burocracia, ¿no? De que las cosas estaban bonitas. Sí. O sea, lo que estábola que puso la denuncia. Se tomó la inflación. Chao. Hasta que yo tuve que a los dos meses esperen. Ir, ir, ir. Y... Y la gran solución, ¿no? De los amigos estos retangulares. Ajá. Que tienen color rojo en cara a un personaje emblemático. Ya. Ajá. Y tienen un número así, una cifra en algún derecho superior. Ya. Tengo que intervenir, ¿cierto? Para que sí la tomen en serio. Ah. Ok. No sé, eso ha sido por lo complejo, ¿no? Y de que la gente no está lista para decir, ok, soy un hombre y me acoso una tinta. Ok, entiendo. Bueno, ¿qué pasa luego de esa denuncia? ¿Pudiste conseguir el número en la telefónica? Fue conseguir el número en la telefónica y efectivamente todas las llamadas y el número en tu lado. Era Jesús. Entonces esto ya murié a más adelante para... Eran precedentes. Ya. Ya. Entonces, un día de aquí me llama. El número es que sí. O sea, sí podía ver el número. El número es que lo veo. Lo contesta. Claro. Si contesto sin problema. Entonces contesto y me dice, hola, ¿qué tal? Me dice, mira, te habla la compañera del colegio de Renata. En dos casas, a un punto de que nos toco. Y en el toque, en su cuarto, en su ropero, desde el piso hasta el techo, hay un doctor. Entonces, yo te quiero advertir de que estoy viendo que está pasando lo mismo. Pasó lo mismo con un profesor de Educación Física, en su colegio. En el cual lo han votado a este profesor porque ella lo anunció como recibo. Siendo que era totalmente lo contrario, pero que la chica era quien no va a posar a otro. Claro. Entonces, solo porque era mujer y mi hijo me violó. Felipe hizo obtener nada del profe con ella. Fue que ella lo votara y le dijo, ¿cómo está? Entonces me llama. Pero más bien lo votan al profe cuando ella hace el escándalo porque el profe no accedió a tener ningún tipo de relación con ella. Sí. Entonces, yo agradezco a esta compañera y le digo, más o menos le cuento. Porque te come a la situación porque yo ya, o sea, ya me había... O sea, estaba guardándome igual también, digamos. Estaba como que protegiéndome con lo de la denuncia, ¿no? Y dice que bien, porque realmente está mal. Claro. Ya dos de sus compañeros te decían que algo sucedía con ella. Y te daban la advertencia. Y encima, una advertencia que no es pequeña. Hicieron votar al profe de educación física diciendo que él la violó. O sea, eso es grave. Porque incluso Ana sabemos los problemas que pudo haber tenido el tipo en su casa, ¿no? En su vida, en su reputación, conseguir otro trabajo. O sea, es un daño muy grave el que pudo haber hecho ella, ¿no? Y sabe que no sé yo. Con esto voy a escuchar al que debo hacer algo más. ¿Para qué? Ya está la denuncia, ya está todo y la situación sería. Y qué hace la... Volviendo al tema de la denuncia, ¿qué hace la policía con la denuncia? ¿Cuál sería su...? ¿Hizo algo? O sea, ya denunciaste, le mostraste la prueba y qué? ¿Qué hace la policía cuando la ves a ella sacándote fotos, llamas a la policía, viene, no viene? ¿Qué pasa a ella? Eh... Cuando pasa todo esto, ella no podría tener un contacto físico con ella. No, porque en ese momento es el inicio de un proceso. Ok. Ya. Entonces, hasta el día de hoy... ¿Se la notifica de eso a ella? Entonces, sí hubo una notificación. O sea, ella ya está advertida de forma legal de que no puede seguir haciendo las cosas que está haciendo. Guau. Porque eso la para. Pero se caga, sigue haciéndolo. No le deja. Ok. Entonces, la situación... Ok. Ya yo era con la denuncia y con todo. Eh... Y nada. Ofrezco unos cursos para ser youtuber. Yo quiero ser youtuber. Se llama, enfocado en todos los chiquitos yo inspiraba a mi sobrina. Y era un curso que yo gestero, ¿no? Y que propuse Infocal, Infocal quiso. Y se vio de maravilloso. Entonces, flinte a dos o tres amigos que eran youtubers en esos entonces. No, fue... Todo un éxito, ¿no? ¿Quién crees que se inscribe a los cursos? Renato. Entonces, yo ahí en ese momento ya... Papeles canta, ¿no? Entonces, ya... Ya yo no voy con mi... Con mi jefa de carrera. Ya yo voy con... Eh... Recursos humanos. Ah, ya, ok. Y digo, mira, esta situación está pasando y la chica no puede. O sea, no puede inscribir. Porque ella está inscrita. No la puede inscribir. Acá, por inscribir. Entonces, ahí es que reciben recursos humanos se alborotan por esta situación, ¿no? Y incluso le llaman la atención a mi jefa de carrera. ¿Cómo ella no va a... A hacer nada. A hacer nada. Claro. No dar el alto. Y hacer de que yo más bien deje de... De dar clases ahí, ya. Ajá. Entonces... Ok. La chica no ingresa a los cursos. Ya... Y... Justamente es que hablamos... Pues ahí fue el primer contacto que yo tengo con su familia. De... Llegaste a hablar con la familia, dice. Obvio. O sea, enfocó a la familia para tener una charla y para decirle, ¿sabes qué? Esta es la razón por la cual su hija no va a... Cursar. Cursar este... El taller. Y todo lo que el docente Mijael sea... O sea, va a ser el bebé. Ya. Llegamos a esta reunión. Eh... Fue su abuelo. Ella había... Ella se había inscrito a ella y a su hermano. La excusa de ella, de tomar el curso, porque lo primero que le pregunto es, ¿cuál es la razón para que vos quieras tomar este curso? Entonces... Renata. Es que yo, eh... Quiero, este... Aprender. No, no. Yo... Yo... Yo quiero... Yo quiero que mi hermano aprenda. Esto fue... A ella la llaman como a la... A la dirección de... Como al gole. Ajá. Y le decís... Y le decís... Me decís que su abuelo estaba presente. Su abuelo. Claro. Llaman a sus padres. Va su abuelo. Y ahí entra Renata. ¿Vos estabas ahí? Yo estaba ahí. Ok. Y le decís que le decís... Estaba ahí. Estabas que sea humana. Su humano. Ajá. Su abuelo. Y... ¿Tenés interacción vos con su abuelo en ese momento? Sí, sí, sí. ¿Y qué dice su abuelo cuando vos... Me imagino que le presentás algunos papeles y explicás de por qué... De por qué está sucediendo lo que está sucediendo? De por qué lo hemos citado. Ajá, ajá. Entonces él me dice... Va a disculpar, joven. Eh... Yo sé que quiero... Yo sé que ella es así. Que... Pero no lo hace como allá. Eh... Es... Es sólo por molestar. Porque ella va a cambiar ella. Disculpame. Te pido disculpas en nombre de ella. Y... Y... Entonces... Le digo... Esta situación va a ser así fuerte. Y hay que tener un control. Ajá. Usted como... Porque era su escritor. Lo sabe. Claro. Entonces usted debe tener un control sobre esta ciencia. No sé cómo puede pasar. No, usted... Para eso lo hemos llamado para rescatar tanto. Ya. De lo que está pasando. ¿Cuál fue la respuesta del abuelo? Me dice... Porque ya... Ahí yo le pregunto, ¿no? Porque la gestión humana... Igual le pregunta... ¿Cuál es su intención de...? Eh... De los mal recursos. Entonces... Ella estaba impresionada. Y... Ella estaba ahí. Porque diría que su hermano... Que su hermano... Que su hermano... Estaba solo. En ese tipo de... Habían inscrito... Se habían inscrito los dos. Claro. Ella fue... Me imagino que viva. Hizo ahí una estrategia. De meter a su hermano. Que asumo que es menor que ella. Entonces ella como que estaba yendo... A cuidar a su hermano... Que quería ser youtuber. Sí. Ok. Entonces... Le preguntamos al hermano... Si él quería... Si... No... No... Eso no... ¿Su hermano también fue a esta... A esta edición? Claro. ¿Y qué? ¿No? No quiere. Es esta que quiere. El hermano... Hay una palabra para eso... Pero es como que... Se enmascara, digamos... O... Ajá. Y yo le digo en su momento así... Realmente... La intención de esta chica... Se le dio a... A gestión humana... La intención de esta chica... Era aprender... No sé... Qué se yo... Y demás... Y ese mensaje... Realmente me corté mal... Y... No debo grabarte... Ya entendí... Ya... No sé qué... Quiero... Ya... Pudo haber hecho como una disculpa... Y... Y... Ya... Pasaba... Pero no... Ya se refrupció en la teoría del hermano y todo... Desde ahí... Ellos fueron de cuenta que... Bueno... No era... No eran acciones aleatorias... Ella constantemente... Estaba pensando... En qué... Y cómo hacer... Para poder acercarse... A vos... Entonces... En ese periodo... Eh... Un tío que ya... Ya no rompa entre los... Hijos... Ok... Estaba mal de salud... Y entonces organizamos una kermés... Ya... Obviamente... Digo... Un disco de más... Vaya de la kermés... Invito a todos... Hice una rifa... Y demás... Entonces... Ya llegué a la kermés... Yo estaba... Trabajando... Yo estaba ayudando a atender a las personas... Un poco de una venda... Aquí es igual... Aquí es para allá... No sé qué... ¿Quién te ha ido? Renata... La misma... Entonces... ¿Qué había encontrado cuando... Cuando yo veo... Ya ella estaba adentro... En mi casa... Tiene la casa de mi abuela... Estaba en la casa de mi abuela... Ella estaba buscando platos... Ella estaba charlando con una tía... Ella estaba charlando con de la prima... Ella estaba diciendo... Es que... Es increíble... Es una... La chica habla de... De mi... Claro... Se organiza una kermés... La kermés es... En tu casa... Por lo que entiendo... En la casa de tu abuela... Vos estabas ahí... Organizando... Yendo y viniendo... Subiendo... Bajando... Y aparece a comprar... Y se quiere hacer amigo... De todos... De todos tus... Familianos... Charlando de vos... Como si te conociera... Como si fuera... Su BF... Y así... Sí... Que mija aquí... Que mija allá... Exacto... Y yo lo escuché siempre... Lo repito... Porque quiero procesarlo... Porque realmente... Me parece extraño... Que alguien haga... Tantas cosas... Tantas cosas... Y... Y aquí voy a ser redundante... Tantas cosas extrañas... Me extraña que alguien haga... Tantas cosas extrañas... Y eso es una verdad... O sea... Yo en la guía y vuelta... Cuando de acuerdo... Fue que... Contra... Una de las personas... Que estaba... En ese momento... Una... Una relación... Una relación... Me dice... Oye... La... La... La tipa te está filmando el culo... Que... Que... En serio... Te está filmando el culo... No me cagando... Sabes chica... Pero... De repente... Yo sé que no me trata... Y este momento... Porque tengo un video... Que la filman... Filmándome el culo... Ok... No quieres tener pintas... Como si no hay manera... Así... Sin miedo al éxito... O sea... Estaba... Eh... Digamos... Abstraída... Del mundo... Filmando... Vos no te diste cuenta... Me imagino... Yo no te diste... Claro... Está... Atrás tuyo... Está en tus espaldas... Claro... Y... No es que vas a caminar por la calle... Y ya... Alguien que te filme el culo... No te das cuenta... Que... No se estás atendiendo... A... En medio de... En medio de... En medio de... En medio de... En medio de una quernet... Estabas vendiendo una rifa... Estabas haciendo esto... Estabas yendo... Viniendo... No te das cuenta... Que... Hay un montón de personas... Claro... Y la filman... Filmandote el culo... Ok... Ahí fue que ya... Yo le digo a una amiga... Si... Puedes decirle... Que se vaya... O sea... Ya... Claro... Ya pasa lo chistoso... Aquí no cagamos en risa de nuevo... No... Pero... Pero... Pero me imagino que en el momento... A la hora de la hora... Y más teniendo en cuenta... Que vos tenés una pareja... Este... Que también se puede sentir cómoda... Digamos... Eh... No... Ya era insostenible... Le decís... Que se vaya... A un familiar... Que le digan... Chao... Y la sacan del lugar... Se va... Ya... Aparentemente... Se juega... Entonces... Eh... Eh... Nada... Ya pues... Termina la carmes... Y... Esas... Que no es de verdad... No... Estas cosas que son... Reis bailares... No... 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 Era una carmen... En serio... En serio... Entonces... Ya pasando en las 3... La 4... Ya se había ido... Ya... Ya no había tantos movimientos... Para atender... Y claro... Ya te comenzaron a viajar... Para... Tomarte tu trail... Entonces ya... Tomando y todo esto... Eran las 6... 7... Cuando yo... En la casa de enfrente... Que era... Ajá... Un bulto casi... Se me había dicho... Ay... Uff... Que resata... O sea... Estuvo todo... El shock el día... Cuando vivía en esa casa... Qué mal... Eh... Eh... Vino que... Entremedio de unas plantas... O algo así... No, no... Dentro de la casa... Porque... Da la casualidad... Ah... Dentro de la casa... Donde... De enfrente... No de mi abuela... De enfrente... O sea... Diagonal de la casa de mi abuela... Da la casualidad... De que ahí vivía... Una... Hermana... De la vecina de ella... Algo así... Entonces... Ella llegó... Se hizo superamigas... De toda la vida... Dice... Desde adentro de la casa del acero... O sea... Me... Quiero... Quiero ponerme ahora en el lugar... De la... Dueña de casa... Del frente... Que era la hermana de su vecina... De... Tinton... Hola... ¿Cómo estás? Ay... Entonces... Y me entro... Oye... Voy a quedarme aquí un rato... Para... Quiero... ¿Qué excusa le pones? Y vos como dueño de casa... ¿Qué? ¿Cómo? No sé... O sea... A ver si alguien viene... Yo soy una persona... Te voy a decir un poco de mi taña... Ya... Entonces... Rehácese a la idea... Claro... Que alguien venga y toque mi puerta... Sin... De hecho... Recibir llamada... Sin que... Previamente... Me mandan un mensaje... Hola... Oye... Te puedo llamar... Estás ocupado... Ya es raro... Que... Toquen mi timbre... Y se metan a mi casa... Sin previo visto... Para mí... Es rarísimo... Ya... No... Chau... Una patada en el culo... Y otra... No le filmás el culo... Lo pateaba... Claro... Totalmente... Entonces... Ya... Pasa... Pasa esta situación... Yo digo... No... Ya... Si me había encantado quedarme... Porque... Fue una de las pocas veces... Que... Que... Que estuve compartiendo... Con... Con este tío... Cuando aún estaba niño... Claro... Que estaban haciendo las rifas para él... Entonces... Estaban todas las familias unidas... No... Era una situación súper linda... Entonces tuve que... Muy feliz... Claro... Que iba a hacer ahí... Claro... Entonces... Para estar incómodo... Para... Ya... A ver... Luego de esto... Ya... Yo dejé de trabajar... No... No... La... Como ya no fui a trabajar en Focal... La tipa se paraba todos los días... Fuera la casa de mi abuela... Tengo foto... De mi prima... Que me ven ahí... Y de aquí... Se fue a hablar... O sea... Todas las ventas... Iba a hablarle... A preguntarle si me conocía... A las vestitas... A las vestitas... De donde tenemos en la casa de mi abuela... Ah... Y dice que se le acerca a esta chica y le conversa, entonces le responde, no sé qué, y hasta que le promete, usted lo conoce Mijail, y ella me conoce, soy su sobrina, le dice, no, sí creo que a mí me acerca, porque ya la sospechaba. Se sospechó y se hizo como la boca. Ajá, que mire esto, que es así, 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 que no sé cuánto, yo era el día del maestro, un día se me ha fechado, entonces yo vengo a regalarle, saco un álbum, así que te lo llevo en fotos, vea, imprimió todas las 500 fotos que tenía en sus celulares, y venía a regalarte fotos tuyas. No sé, ¿cuál es la lúdica? Claro, toma tu foto tuya, claro, sí, 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 un iPhone, regalame un iPhone, exacto, regalame una computadora, yo una más, te juro que hasta ahora debemos ir juntos, un Play, un televisor, no sé, cualquier cosa. Sí, una OLEF. Claro. A tiempo, ¿qué estás a tiempo? Renata. Entonces, ya los encuentros, o sea, ya mis espacios personales ya se vinieron afectados, porque antes todo era dentro de un instituto. Claro, y a esto, algo que me llama poderosamente la atención es que esto afectó tu vida laboral, que para mí es una cosa muy importante, digamos, tu vida laboral, o sea, ya te hizo salirte de tu trabajo porque no lo aguantaste, entonces, de alguna forma afecta, ¿no? Totalmente. No fue tanto que la dejé, o sea, dejé el trabajo por ella, sino que el señor COVID llegó, digamos, en el top-down, moviéndose de aquí para allá. Bueno, pero de alguna forma, entre todos los motivos, estaba ella, entonces, ayudó al jugón. En lo que ahí perjudicó laboralmente fue que yo dejé de dar clases a ese grupo, entonces, un grupo más, para un docente, significado. Muchos horas más, mucho más dinero, te pagan por horas que das clases, entonces, para más cursos, mejor, vea. Claro. Entonces, sacrificar eso por una tispa que está loca, que te está echando los huevos, claro. Exacto. Oye, te preocupes, vos le ves la tispa y decís, está mal de la cabeza, se tiene algo, falta algo. No, no es normal, digamos. Claro, vos decís que la ves y físicamente da esa sensación, ¿eso es lo que siento? La sensación de que está enferma mentalmente, claro. De hecho, mi conclusión es que ella está enferma mentalmente y necesita un tratamiento, digamos. Nadie hace esto por, o sea, por simple y nada, porque decís que voy a acosar a alguien. Lo deje para los dos de la mañana. Claro, es porque algo no está funcionando bien. Totalmente. Yo, y tú comprendí, luego de la serie, que es un trastorno, la obsesión. Debe ser algo que, porque tienen el mismo tinte, o sea, se manejan de la misma forma de... Estás hablando de la serie Netflix. Que decís que hay muchas similitudes entre el personaje de la serie que comentamos al inicio de este podcast con Renata. Sí. Obviamente hay muchas, hay muchas diferencias, ¿no? Porque en el caso de la serie, el prota le da alas, se le da apoya a esta chica, ¿no? Sí. Él abre la puerta para el acoso. Claro, en la serie, y esto es pequeño spoiler, pero es un spoiler del primer capítulo. En el primer capítulo, cuando entra esta chica, el protagonista ve y como que reconoce que esta persona tenía algún tipo de problema. Entonces se porta amable con esta chica y es donde comienza la obsesión. Entonces, a eso es a lo que se refiere mi hija cuando habla de esas diferencias, vos más bien todo lo contrario. Desde un principio, cuando ella te firmaba en clase, le dijiste, no me filme, mínimamente pídame permiso y cuando estamos en clase. Y de ahí fue creciendo hasta la denuncia, hasta ir a la quermejo, estar al frente de la casa de tu abuela con la hermana de su vecina, después ir a la ventita, etcétera, etcétera. Sí. De ahí, las llamadas eran constantes a tal punto que dije, no, 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 no. Qué desgracia. ¿Tú más? No, tú más. Yo tengo mi mismo número desde el 2003. Yo creo que si alguien me, no sé qué cosas debería hacerme para cambiar mi mismo número. O sea, voy y no, lo pateo. Porque no lo puedo patear. Claro, 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 sí, sí, sí. ¿Por qué no me joda un tipo para ir a patear? Está bien visto socialmente que uno patea un caballo. Bueno, y en defensa propia si es alguien, no sé, de tu mismo, no, de igualdad. No, y de igualdad de condiciones, por lo menos es lo que se habla en la ley para la defensa propia, con la defensa personal. Ajá. Y bueno, siguiendo con la línea del tiempo, ¿qué más pasa? Las indicaciones. Perdón, y a todo esto, en alguno de esos momentos, cuando va la Germes, o cuando va donde te tía, etcétera, ya teniendo en cuenta de que había una denuncia, no llamaste a la policía en algún momento, no hiciste otra denuncia o algo. Sí, llamé a la policía. Y ya me imagino el resultado. Te mandaron el miedo. Es más, yo alguna vez he llamado a la policía y ni siquiera me contestaron. Y llamé tres, cuatro veces y no me contestaron y dejé de llamar. Dejé de llamar, de la simple sencilla. Dejé de llamar, de verga nada. ¿Qué te dijeron? ¿Qué pasó cuando llamás a la policía? Le digo, necesito ayudar porque me está pasando esto. Porque tengo esta denuncia. Y porque la persona que me está con esa cara. Policía, me está llevando el culo. Mi culo, mi decisión poli. Entonces, lesbando, verga. Así como le valió verga a mi jefe de carrera, yo le valió verga a la policía. O sea, tanto me gustó la denuncia. Entonces, ahí yo dije, bueno, esto va al toro por las patas. Necesito hablar con la madre, que me vale verga que sea tutor o demás. Ah, no, no te conté. O sea, el tutor, el abuelo. Después de todo el speech que le vimos en Euské, no sé cuánto. ¿Sabes cómo terminó? Como también. Porque eso me dice, ya pues, déme una oportunidad a mi sobrina, a mi hijita. Que pase clase. Nada le va a servir. Pero el abuelo... Yo en ese momento he escaso perdido. Claro. Si el abuelo no lo... Si el abuelo no lo... No puede evidenciar la... El problema. Exacto. Y la gravedad que puede conllevar, digamos. Que la tipa después me denuncia por violación de que pase lo mismo que pasó con el profesor. Esto lo mencionaste vos ahí en esa interacción cuando hablaste con el rector de Infocal y etc. Sí. Y el abuelo igual... Envecinado. O sea, por eso digo, después de todo, de toda la charla... Y que la gestión humana le dice, no va a pasar clase. No va a pasar clase. Entonces, me mando una carta para proceder con la evolución, con el voto, no sé qué. Y yo ya me mando una carta para hacer nada. ¿Sí? Bueno, tú ya me mando una carta para hacer nada. No va a hacer nada. ¿Qué? Yo ya miro. Yo ya miro. Señora. ¿Señora? Mayor por no decirle a mi mierda. El señor mayor. Y digo, todavía no conforme el mismo, porque hay ideas, si le has hablado más de 40 minutos al tiempo explicándole las razones. ¿Para que te salga con Pedro? Claro, claro, si no entiendes lo que es. Y después de esta pregunta me dije, bueno, voy a hablar con la madre, me imagino que tiene madre, chica, y si era hermana del tío, del pariente, la frente, la luz al frente, yo necesito el número de la madre de la chica. Ajá. La chica igual le escribió, porque la conozco, o sea, es un vecino de mis abuelas, entonces era un chico y yo jugaba con ellas, ¿no? Que saludan y... Entonces le digo, chavi, necesito que me consigas el número de la madre. Ajá. Y dice, puta mía, esa chica está loca, mira, y mi mamá le escribió, y le había escrito a ella, que por favor, que le avise cuando yo vaya, y igual a veces que no sé qué, para que ella se vaya volando, a ver. Ok. Entonces ya me consiguió el número de la madre. ¿Cómo la dejó estar ahí todo el día en su casa? No sé. Dani, por favor, dando respuesta, dando respuesta a eso. Por favor. Ajá. Porque no, o sea, no supe yo cuando correr a la cabeza, así. Ajá. Saliendo por la red, o dos, que sí, por la... Ajá. 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 casos que quizás no conocemos de ahí y cuando te dice eso que le respondemos a la mamá pero sé que le decís cuando la mamá te dice que está la presa y me he callado con rabia, te juro que lo que pasó en mi cabeza fue hasta su perro voy a hacer la mierda claro y bueno la respuesta de la matrica es ok voy a trabajar en forma de ley entonces y luego su momento y creo que esta conversación ha quedado registrada porque usted va a testigo a mi nombre, si no quiere que la mente aprecie a su hija, usted va a ser testigo para hacer eso le decís y vos grabaste esa llamada? todas, absolutamente todas las interacciones que yo tengo con Renata y directa o indirectamente ahora las tengo registradas en una carpeta en Google Drive que está toda, me pareció importante tenerlo, totalmente, entonces todas las llamadas me llamaban tres de mañana, canción, música, grito, me imagino que esto las primeras veces que contestaba, que yo conozco a cada ya después de esto yo dije ok ya, se va a calmar, ya vamos a casar la madre, algo le va a hacer no, algo le va a ir a decir, no sé ya después de todo esto explota el buchiche ¿cuánto tiempo pasó entre esa primera interacción de que te graba y que vos le decís que no te grabe hasta este momento donde vos hablas con la mamá y la mamá te dice meta Año y medio Año y medio, o sea no es poquito Ya, ya es, es harto Ya Y luego de esto, aprox a los, que a los dos años por ahí Recibo un mensaje por insta de una chica rara, así de México, con una foto rara Porque es esta foto que parece nada y cosas raras en Chile Ajá, sí, 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 sí Porque, porque otra vez, porque literalmente tengo, no te voy a mentir, unas cien cuentas Bloqueadas de... Cien cuentas de instagram o de redes sociales De insta, solo de insta Sí, solo de insta Porque son las que puedes bloquear y te quedan acá, o sea, te quedan dentro de tus cuentas bloqueadas De tus cuentas bloqueadas Todas estas cuentas son cuentas que vos bloqueas O sea, es que es un momento, más o menos hasta los dos años, que es bloqueada todas las redes Porque otro día, se sienta nuevo Se sienta nuevo Se sienta nuevo Y aquí hay nombres muy divertidos como Te amo Y corazón roto O sea, nombres de cuentas que estoy leyendo acá Ya vas a ver el mismo nombre, o sea, tiene dos nombres y dos apellidos que se repiten A ver... Bueno, hay también... Hay de nuevo al principio, claro Hay uno que dice, te amo mucho, un nombre de cuentas Claro, hay un nombre como que se repite ¿Sí? Hay uno que se llama, soy tu sombra ¿Para probar así? Hay uno que dice, soy tu sombra Soy tu sombra empezó a seguir de aquí Soy tu sombra No voy a dar el resto del nombre para que no la busquen Pero la foto de perfil es una silueta de un hombre con tipo sombrero así, tipo de Charles Chaplin Este... Empieza a buscar Claro, claro, claro Soy tu sombra Soy tu sombra y después Todas estas son de ella, vos decís que son de ella O sea, no hay ninguno de estos que podría ser otra persona No Porque hay nombres de hombre igual acá Digamos, igual se pone... Igual Ajá Por todo el lado Ok Lo gracioso es que crea perfiles de tipo Súper lindas, así modelos, hermosas O sea, cuando así Vanessa, la que no deja chota con cabeza, te empezó a seguir O sea, una chacanga espampanante y yo, ¿verdad? ¿Qué onda? Así una vez Ajá Dos seguidores, la Vanessa, ¿verdad? Y un... Hola, hermoso Y hay que pensar Claro, claro Entonces... Y todo... Uno conoce la forma de cómo escriben las personas, ¿verdad? Claro, claro O sea, y es algo muy gracioso porque su ortografía es terrible Ya Entonces, evidenciar por los mismos errores ortográficos Ajá Enidenciar por las mismas formas y las palabras que utilizan Ahí está, entonces, llegaron los dos años y realmente me cansé de bloquear su cuenta Y... ¿Qué pasó con las cuentas que ella te creó? Ah, ya, ahí vamos Ahí vamos, ese era tu chichi que creo que he rompito Ok Nada, después de tres años Me acordé de paseo, así, Preste, para que... Me empieza a seguir esta chica con cara rara de hada y esas... Y de apuguadas y demás Ajá Y decía de México Y... Nada, eso seguía Y cuando crean los me gusta de mis fotos Y comentarios de... Te ves más bonito, aquí pero nunca se había animado a comentarme, a escribirme, ¿no? Hasta este momento habían pasado dos años, me decís, nunca mermaron, disminuyeron sus intentos de interactuar como siempre fueron la misma. Cuenta tras cuenta, mensajes, ya estabas en Robre y te llega una más y decís que otra vez. Entonces ya agarra y me escribe. Hola, ¿cómo estás? Y yo, hola, todo bien. Me dice, qué hermoso sos, qué bello, probablemente me gustaría conocerte, sé que estoy lejos, pero tendríamos hasta algún día. Yo no sé si crees que cosa, la tupa ya sabe quién está, yo pensaba que era la loca, que estaba acá ahí, en un pobre. Entonces le digo, conozcamos, y ahora veo llamada. Ay, qué emoción, claro sí. Yo digo, sé que soy la loca, mi cabrón se va a nombrar con Belimar, porque sabe que soy yo, se va a tener problemas. Y yo sí, no es raro, ¿no? Hablaba de Belimar y me testa, efectivamente era una señora muy buena onda, que vive en México. Y me dice, qué sos precioso, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Le digo, pucha, he sido tu pena hace años. Y yo le digo, ¿por qué? Si hace años, ¿por qué recién empezaste a seguir? ¿Claro? No, tu otra cuenta, la del clonocuano. Yo qué, ¿cuál otra cuenta? Pero si tenías que a tu cuenta, no ves que sos el clonocuano, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé. ¿Cómo no sabés si hemos chateado ahí, te hemos chateado hartísimo? No. Yo le digo, no. Tienes chateado con vos en el tema, otra cuenta esta domenica. ¿Cómo piensas? No, no te puedo creer, me estás mintiendo. Ay, sin miedo. Haciendo una videollama. Haciendo una videollama. ¿Cómo me dijiste que eras mudo? ¿Por qué? Sí, para, para, ¿qué? Yo nunca lo he experimentado. ¿Cuánto lo pensamos, eh? ¿Qué había pasado? De que Renata creó esta cuenta, publicaba Cosas Mías. ¿Vos no la conocías hasta este momento? No, hasta ese llamado yo no tenía idea de que la cuenta, de que yo tenía otra cuenta. Y lo gracioso es que esta cuenta tenía más idea que yo. ¿Cómo lo hizo? No sé. No sé. Ja, 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 ja. Y, ya, entonces, me dice todo esto. Y yo empiezo a preguntarle, digo, para, o sea, vamos, calma. Yo realmente, bueno, ¿a cuánto referí? ¿A esta? Me manda el link, ¿la cuenta? Dentro de la nota, por otro que yo no había visto, que yo no había sacado. ¿No te imaginas lo horrible que es encontrar una foto tuya? O sea, no tenía idea que existe de eso. Claro. Me imagino. Entonces, y no era una. Eran un montón de súper tríquidos. Y todo. Y digo, para ellos, muchas. ¿Y qué te dice la persona que conversa? Me dice, la que me manda y me dice, no es nada. Puta que ha sido el nombre. Me aguanto así. Si decís el nombre, lo vamos a censurar. Le vamos a poner un pino. Sí, sí, sí. No te preocupes. Eh... Y digo, ¿y qué te dice? No, me dice que, porque ella es tu novia, ¿no? No. Para resumir toda la conversación que había sido, esta chica crea la cuenta. La gente la empieza a seguir. Obviamente, entre mí. ¿No? Claro, me imagino por lo del clon de Juan Gabriel, gente seguidora de Juan Gabriel. Sí, sí. Y la chica empieza comparando fotos de Juan Gabriel joven, fotos mías. Ajá. Entonces, me cuenta de que ella me escribió porque le parecía interesante, que habían hablado casi dos, tres meses, chateaban casi todo el tiempo. Y yo la coqueteaba. O sea, esa, 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 la coqueteaba. ¿Qué ves cuándo? Y hasta que ella le pidió que le mande un audio, ¿no? Porque le dice, a ver, si, si, si vos sos, o sea, si te pareces tanto, a ver si cantás, digamos, ¿no? Y él dice, no, te cuento que yo no puedo, no te puedo mandar audios, pero soy nudo. Y eso. No, ¿qué ves? Buenísimo. Me parece en mi vida. Claro. Gran community manager. O sea, si hizo crecer una cuenta, imagínate. O sea, cualquiera si quiere ser mi cuenta. Claro. Y nos pega la otra vez que cuando yo le digo, ¿sabes qué? O sea, sé que estás diciendo, pás, trae cosas, pás, 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 pás. Luego de eso, la escaraz, la llamaste. Ajá. Le responde uno de sus mensajes de sus ochenta WhatsApp que tenía. Ajá. Y le decís, oye, me acabo de estar. Claro, venga, va. Se negó todo lo que uno no decía. ¿Sabes qué? Y lo peor del caso es que ella agarraba y le decía, sí, yo tengo a mi novia y tengo a mi drago, ¿sabes? ¿No? Le contaba, y no había sido solamente ella. Todas, con todas las personas que le contaba, le contaba cómo yo me la acogía. Cómo yo le hacía lo que le hacía y no sé qué. Con la acogía todo. O sea, un delirio impresionante. Sí. Toda la tipa, la de qué. Pero según ella, a todos quienes le contaba. Ella era mi novio. Ella era no sé qué. Ella era no sé qué. Y que no sé cuánto. Ajá. Entonces, fue una fantasía que... Al día fue que ya, con Maxi, ¿no? Ya cartas en nosotros nuevamente. Ya... Hablé. Para la licitación. Ya con mis amigas decidimos de sentar otra denuncia. Ya, ahí en la guerra le caía la orden. Es mierda. En la primera no hubo orden de aislamiento. Entonces, ya era suficiente. Porque ya estaba utilizando mi identidad. La vida se estaba haciendo. ¿Con qué afines? No sé. O sea, así como bien puede ser para decir que estabas rugiendo conmigo, o puede ser para estafar, para robar. Totalmente, claro. Entonces, las personas hasta ahora me llegan seguidores de... De esa cuenta, digamos. ¿Esa cuenta sigue activa? No. Ya cerró. Ya cerró. Dice que cerró. Porque ya era... Ya fue demasiado. Y... Insisto, porque era un... Estarán muy grasas. Estarán ahí. Claro. Era una foto que te sacaba escondida. Entonces, nada. Entonces, en campañas, en redes y... Todo el mundo deminció. Todo el mundo deminció. Porque la cerraron, ¿no? Creo que ahí ya es la... Subo una historia y era la primera que la había. Entonces, ¿qué hice la primera vez? Que... Que yo puse mis redes que... Que la bloqueen y demás. Cerró la cuenta. Para el final de la vida. Ok. Claro. Ya después dije, ok, man. Entonces, esa no es la vida. Un mensaje directo a todos mis amigos. Que compartan. Que compartan la información. Que compartan de que ella era una persona que te estaba acusando. Ok. Entonces, ¿qué estaba haciendo este perfil? Que no era una cosa. Que eso estaba haciendo el pasado. Claro. Porque como vos decís, andás a ver vos y después hasta pude pedir plata. Y con tu imagen, digamos. Claro. No, no. Gravísimo. Eh... La suplantación de identidad es una cosa seria. O sea, te pueden meter en muchísimos problemas. Sí. De ahí, los mensajes, por las cuentas de que seguíamos. ¿Ya? Eh... Hubo una ocasión que... Yo nunca respondía. ¿No? El te amo, te adoro, o sea, la vida, no sé qué, no sé qué. Nunca más enamorado. La historia era la misma. O sea, la historia era la misma. Yo dejé de responder. Hasta dejé de bloquear, digamos. Y yo decía. Puta, que desgaste todos los días. Claro. Atendiendo tu tiempo, tu espacio. A... A... A bloquear la cojuda. A no sé qué. A... Porque no era un mensaje. Era una chorrera, digamos. Claro. Entonces, prefería que esté en mi bandeja, que era... Solicitudre. Que me indico la verga. Ajá. Entonces, comentándole a un... A un... Amigo. Desde la situación, le muestra conmigo y dice. Que lo describí. Ajá. Ok. Le escribió todo el... Todo el... Todo el... Todo el speech que sí no... No estoy. Termina diciéndole algo. O sea, porque dijo que era... Que era él. No era otra persona. Y yo pido, ¿sabes qué? Chupala. Pero en una forma de... Y venderte la mierda de él. Ajá. ¿Sabes qué hizo? O sea, de todo el... De todo el texto. De todo el mensaje. Se quedó con chupar. Le vino claro. Te la he chupado. Te la quedó chupar así. Más o menos. Fotos de ella. No. No. Y par aquí. Allá de... De pautografía. Pena. Así te la he chupado. Así te la he chupado. Así te la he chupado. ¡Wow! ¡Wow! Entonces... Mi cara. ¿Qué esperaba en esa situación? No. Claro. Gravísimo. Teniendo en cuenta que... Ya... Agotaste las instancias legales. Hablaste con su abuelo. Hablaste con su madre. Y su madre te dijo... Meta la presa. Tu amigo le manda un mensaje diciendo... Vieja, deja de joder. ¿Sabes qué? Chupala. Claro. Chupala en el sentido figurado de... No jodas. Eh... Y la dispa dice... O sea... Se pasa... Por el... Las pelotas. Ajá. El mensaje. Y se queda con chupala. Así. Y te manda fotos porno. Y video. No. Quiero que me hagas el minacín. Quiero que me hagas el minacín. Quiero que me hagas el minacín. ¡Qué horrible! Ahí viene 10 temporados. No. ¿Cómo? Temporados de Baby. Versión Bolivia. Versión Bolivia, ¿no? Bebé reno. Bebé reno. Bebé yo te voy a hacer reno. Si fuera de hombre a mujer, ¿qué jodido sería? Ahí sigo haciendo... Claro. Si fuera de hombre a mujer, es otro el caso, ¿no? Quizás las denuncias se harían más virales. O podrías salir con esos videos que se hacen denuncias hoy. Estoy contando mi versión y esto me pasa. Y tendría algún tipo de repercusión o una repercusión más grande. Pero incluso hasta el día de hoy, la gente todavía tiene un pensamiento muy retrógrado. Porque no hace mucho subí una historia. Yo con una solera. X así. Me desperté el 3, el 4 de la tarde. Subo una historia así de buen día. Y la respuesta mía fue, vos le estabas dando material a la loca. ¿Cómo querés que no hagas la loca? Es verdad. Claro. Yo digo, puta mentalidad poliviana, carajo. ¿Por qué tengo que privarme? De subir una foto. De subir una foto. Porque va a ser para darle material. Pero entonces, ¿qué tenés que hacer para no darle material? Encerrarte. Encima me cierro y... No sacarte foto nunca. Sacarte foto siempre con poledas hasta el coto. Y que ni aun así. Porque ya sabemos de que eso no es una... No es algo que a ella la... Le ataje. Le ataje, digamos. No podés salir vos con... Con... ¿Cómo se llama? Con... Cubierto todo, ¿no? Cubierto todo y solamente con los ojos. Igual va a seguir. Es como cuando acusan a las mujeres de ser violadas. Ay, entonces se vestía así. Claro, claro. Tal cual. Tal cual. Exactamente. O sea, cuando... Cuando viene... Porque igual pasa con las mujeres, ¿no? Aquí, claro. Cuando una mujer es acusada es porque se viste así. Porque se viste así. Porque se viste como puta. Porque ¿qué le habrá dicho? ¿Cómo lo habrá provocado? Claro. Eso siempre es, por lo menos, del... Del sector más retrógrado de nuestra sociedad es lo primero que se dice, ¿no? Claro. De que se culpa a la víctima, digamos, ¿no? Entonces ya, eh... La situación de acoso ya invalió espacios públicos, ¿no? Yo tenía una presentación, por ejemplo, de este... Que una mía me pidió ser su modelo. Estaba haciendo su propia ropa. Tenía un... Un desfile. En primera fila y grabando todo. Sí. Y ahí tu amiga te diría, ¿por qué le das material? Claro. Estupidez. ¿Cómo le voy a material? ¿Qué hago? Sí. Tengo una charla en no sé qué y... Y ella interactuaba con vos en estas situaciones que mencionabas, tanto en el desfile de modelos como en la charla, ella llegaba a preguntar, o sea, ¿se quería acercar a vos? No se acercaba, pero con todo el mundo, a todo el mundo, le preguntaba si me conocía, que no, que me amaba, que no sé, que no sé. Con todas esas personas. Que se me veía. Que cansaba a la gente. A toda la gente. Entonces... Llega justamente... Pasó un evento... Que ya, o sea, ya... Ya cansa, vean. Eh... Yo la veo en cámara, casi. Tiene peli de terror. Sí, totalmente. Porque ubica de estas cámaras de video que eran pilimadoras. Las... Las... Las que abren. Las que abren. ¡Exacto! Las tipo Panasonic, Sony, digamos, ¿no? Que... Metías así como la panito y agarrabas ahí. Sí, sí, sí. Entonces la ves a la botón. La botón, ¿qué? Que... Yo la veo... Y o sea, la charla se va a dar mi orgullo. Yo estaba hablando de inteligencia artificial. Y como yo pensaba, me veía en... No, no sé. O sea, esto, esto no es tan... No, esto fue hace... Finales de 2003. Ok, ok. Por ahí. Entonces... Fue... Fue complejo porque ya... ¿Cómo la sacabas de un lugar público? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea... ¿Qué haces? Ya... Te... Te cansa, te fatiga, ¿no? Claro. Y como vos decías al principio, ya es un tema de salud mental que te afecta a vos. O sea, ya... Que comienza a ser algo que... Te estás charlando, estás charlando de un tema importante. Quizás incluso hasta a nivel laboral o lo que sea. Y la ves y te descoloca. No sabes que... Que... Mierda, otra vez está ahí. Ya te afecte. Decir puta otra vez. Me va a firmar el culo. Me va a firmar no sé qué. Va a subir mis videos a no sé dónde. Eh... Y... Y... Y ya es como que ese rato no es que... Después de... ¿Cuántos años? Después de... De muchos años ya no es que... Simplemente poder... Cagarte y mirar para otro lado y decir... Ah, me cago en esta cojuda. Sino que ya... Realmente llega a un nivel de fatiga. Ya estorba. Molesta. Eléctrica. Ya... Ya realmente te cansa. No... No físicamente, pero mentalmente te cansa, ¿no? Recibir... Llamada. Todos los días. Doce. Una de las mañanas. Todos los días. ¿Eso sigue siendo hasta el día de hoy? Desde... Aproximadamente el 21 de marzo, ¿no? Oh... Ok. Ha parado porque pasó 30 años, ¿no? Ya. Ok. Eh... Bueno. ¿Qué pasó en esta charla? Antes de que vayamos a ese incidente. ¿Qué pasó en esta charla donde estabas hablando de... Inteligencia Artificial y ella estaba con su Handicam de... Ya. De 1999. Bueno. Entonces ya... Ya te... Te descoloca porque... O sea, ya me perdí en la charla. Ya ni... Ni sabía de qué hablaba, digamos. Claro. Entonces ya. Termino la charla, bajo y... Digo, puta, algo tengo que hacer. Ya. Ya. ¿Qué hago? Justamente en esos momentos estaba arreglado. Ajá. Y entonces le digo a mi... Ahora ex novio, venga che pa'ca. Te agarré la picó. Porque la tipa me estaba filmando. Ok. Bueno. A esto quiero hacer una aclaración con respecto. No sé si se puede. Sí, sí, sí. Es lo más interesante. Esto es lo más interesante. Es que vos, mija, sos gay. Eh, gay. ¿No es cierto? Fremor. Esa gay es mujer. Fremor. 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 Entonces vos, este... No te gustan las mujeres, obviamente. Te gustan los hombres. Entonces, ni así ella va a tener la más mínima oportunidad. Exacto. Porque si... Yo tenía un amigo, tengo un amigo, le mando un saludo a mi amigo Miguel. Que él decía, este... Una vez una chica le... Le... Lo... Lo quiso molestar, digamos. Porque era simpático. Y él le dijo... Le dijo que era gay. Que no iba a pasar nada. Y él, cuando me contó eso, dijo... No, pues viejo. ¿Cómo le voy a dar bola así? ¡Ja, ja, ja, ja! Hizo... Hizo el... Hizo el texto que me pareció muy gracioso. ¡Saludos a Miguel! ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, ella conoce. Esto hace mucho, digamos. Hace unos... Dos años. No. Un año. Un año. Y algo. Ajá. ¿Por qué? Porque yo entré en una relación donde no... No era necesario... Eh... Guardar el... Secretario de la Tapa. Ajá. Entonces, sí. Sí. Entonces, y ahí ya supo, ¿no? Y los mensajes eran de... Yo sé que no te gustan, ¿no? Pero... Pero... Yo me he aconucado y te voy a cambiar de él. Oye, claro. Ahí... Ahí... Si creíamos de que... De que... De que esta chica... Evidentemente tiene problemas. Y... Nosotros creemos que tiene problemas mentales que quizás deben ser tratados y que eso es muy importante. O Alan, su familia pueda ver esto y pueda tomar cartas en el asunto. Eh... Creería yo que... La revelación de esta situación... Eh... Le quemó otros fusibles mínimamente. Se vuelve más caro. Pero es raro, ¿eh? Porque... Bueno, te decía que te quería cambiar, ¿no? Jajaja. 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 Eh... De ahí... Ah, bueno. Estuviste en esa... En esa instancia... Donde vos estabas con... Con un chapaco por lo que... Por lo que dijiste. Creo que eso dijiste. ¿Venís chapaco? ¿Dijiste algo así? Te voy a ver. Venito a esa parada. Ah, te voy a chapar. Ah, ok, ok. Vení a ese parada. Ah, ok, ok. Entendí mal bueno. Le dijiste a tu... A tu novio en ese momento. Te voy a chapar. Y... ¡Chas! Y le plantaste pa' su pico. Jajaja. 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 La majestad. Jajaja. A ver qué vas a hacer con esto. Jajaja. Firmamela, eh. Jajaja. 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 Entonces ya... Ahí ya fue... Fue como que... Ok, que... 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 Que más puedes esperar? la gente se arriba esta guía ahí de que jode y jode, pasó lo del beso, se desapareció Fue como si le echaran agua el diámetro de acuerdo ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Finales de 2023 Pero ella ya sabía que desde antes me decís que... No claro, desde que yo inicie la relación, mi Instra fue Gracia, Amor, Floria, Cámbada, Claro, un Instagram cuando tenés tu pareja, te mostrasa algo Pero no lo había visto en vivo y en directo Exacto Y verlo en vivo y en directo fue lo que más le afectó, me imagino Ya, ok, ok Entonces, como contexto, toda la... Yo subí una foto con cualquier amiga, con cualquier amigo, y ella empieza a seguir A todos A todos quienes estén en victoria, nos sigue, nos requea, nos sigue todas sus cuentas, empieza a verlo A ver si es mujer Y le escribe A mis amigas Oye El día que es No se ve, no se ve O sea, ¿estás diciendo que el blog de Paco va a tener un nuevo seguidor? No, 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 no ¡No uno! ¡Vamos a ser varios! Vamos a ver si es de la comunidad Vamos a ver si es de la comunidad Ok, entonces, ¿qué es que cuando lo ve en vivo y en directo ve este beso, qué pasa con ella? Que estaba allí en ese lugar Se va No existe más en ese lugar ¿Cuánto tiempo? ¿Y desaparece de tu vida? No, 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 no Se va a ese día y a ese día es A las 12 del 00 vuelve a alemar Ok Ronda por el 20 de marzo No recuerdo bien, o sea, creo que es 21 el día de algo con las flores amarillas El 21 de marzo El 21 de marzo es día de algo de flores amarillas Es que en México es el inicio de la primavera, entonces En México es el inicio de la primavera Entonces, se robó muchas cosas y regaló flores amarillas Y me gustan mucho las flores Me dan, no te imaginas la paz que me traen Y comprarlas y tenerlas, es como que... ¿Te gusta? Sí Ok Entonces, mis followers Conocen, o sea, saben, me gustan las flores Claro Y nada Fui a trabajar Ya, ya, ya yo no estaba Con esta persona No Y nada, estábamos en el almuerzo Entonces llevo una colega y dice Hay un chico abajo con unas flores, con un ram Y hago el chiste de Ay, este adulto Por mi éxito Ay, qué atareja Un chiste, ¿no? Ajá Cuando ya estábamos pasando Porque para pasar del comedor a un territorio Hay un pequeño pasillo donde vemos La recepción debajo Y me dice Entonces, ya cuando voy a entrar al pasillo Este intuición en el sexto sentido dice Para cinco flores Y la otra Y la otra Y la otra Y la otra Le digo en Corea Fíjate Si Y la otra Y se va Y dice No, 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 es un chico ¿Compras? Ya, ok Entro al pasillo Cuando entro al pasillo Cuando entro al pasillo De ahí Ya viene una colega Y dice ¿Qué niño? Ya estaba en el pasillo Ya me vio El chico ¿O era ella en persona? Era ella en persona Pensaban que era un chico Se cortó y cayó Se cortó y cayó Si Y estaba abajo Me esperaba desde las nueve Hace las seis de la tarde Afuera Se tomó una apariencia Asculina Como para llamar tu atención Si no lo podía cambiar Ella irá Si no lo podía cambiar Si no lo podía cambiar Ella irá Si la montaña no va más Ok Ok Entonces Eh Esto es todo el día ¿No? Nosotros la Estuvimos a la media Medio día Pero un colega que se nos acerca Y nos dice ¿Vieron a la chica de la perra? Y todos como que Nadie nos dice una salida Solo mis colegas Los de mi área Y todo si Es la loca Es la acosadora No, en serio Que si está ahí Es la media ¿Qué? Yo pensaba Que a las dos se había ido Claro Te llevas a la tarde Hasta las seis de la tarde Hasta las seis de la tarde Todo el día Todo el día Y esta chica ¿De dónde saca el dinero? O sea, no trabaja Porque para comprar las flores Para... Todo eso O sea, no sé O sea, muy en trabajo Ya no estoy Claro Pero... O sea, que un de la real El iPhone 16 O sea, es el padre de mí ¿Verdad? Claro Claro No, no sé realmente ¿Dónde saca el dinero? Imagino que... Sus padres, ¿no? Claro La segunda vida Claro, claro Entonces ya... Ese día para salir Fue... 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 ¿Cómo vas a salir? No... Yo no quería encontrarme Porque... Ya te genera... Mal humor Claro, vos no querías salir de tu oficina No... Te ibas a quedar a salir así Eso parece que mi auto estaba fregada O... Entonces tienes que tomar taxi Tienes que tomar taxi Ok Ya entonces no... No había forma de... Ya voy... Me voy al parqueo y me voy No, ya bajó mi colega Se fijó Que ya no había... Porque la sacaron en la excepción No, porque estaba en la excepción Entonces la sacaron de la excepción Ya la despacharon Y a Dios ahora... Así que... Puerta trasera y me voy Así Y por lo general en mi edificio En esa parte detrás no hay... Un flujo vehicular Y el flujo de un taxi Yo no sé Lo que hice fue alejarme Lo más... Y mejor posible Me tomo un micro Entonces... El micro me subo a cualquiera Así lo que pasa Me subo más o menos hasta... Eh... Cerca a mi casa Un manillo cerca Me... Me descarto... Crucero... Maravillosa aplicación Jajaja Porque... Estás en un micro Que no sabes donde te va a llevar Jajaja Claro... Y ahora... No sé... Ya me ubico bien Y digo... Ah... Aún a Dios está en casa Entonces me puedo bajar acá Jajaja Llego acá... Pasa el micro que está... Que me deja en casa Es aquí... Me subo... Me sube el micro... No sé qué... No sé... Estoy tranquilo todo... Con audífono y todo... Echando... No sé qué estaría escuchando Los camas... Y se... Eh... Ah... Así... No llores, puto, gajo. ¿Para qué terminé? Dijeron. Pienes la mía. El puede ser yo. No se cae, no se cae. Cuando caigo en cuenta, y vuelvo. Y me reí. Nada está. No, no, no. No sé cómo hizo para llegar a alguien. Porque no sé, fue mucho, mucho tiempo antes. Y mis córdicas han quedado al día donde estaba. Y la han monitorizado hasta que Gael estaba cerca en casa. Y le digo, mi colega, ¿está bien? Porque el siguiente es el gimnasio. Y digo, yo estoy cerca en casa. Y la seguía viendo afuera de mi oficina. Y empieza a intentar tener contacto conmigo. No me toca. Nada, pero... ¿Hola? ¿Escuchá? Sí. Yo sí la he escuchado. Estabas en el micro y ella se subió en el micro. A los cuantos minutos de que ya estabas en el micro. Eh... Unos diez minutos previo. O sea, vos te escapás. No, no quiero creer que estaba siguiendo Mery y Tralín. Pero no había explicaciones para subir también el micro. O sea, la... Vos te escapás por la puerta trasera de tu trabajo. Te subís a un micro. Te quedás tranquilo. Diez minutos más tarde. Se vas a la persona que estaba compartiendo asiento con vos. Y se sube... Y se sube... Renata. O sea, cómo descubrió y acertó de que estaba en ese micro. Diez minutos más tarde lo hizo parar. Y se subió. O estaba ahí en el micro y esperó que... Que se baje la persona que estaba a tu lado y se subió. No, no sé. O sea, quiero creer que no estaba siguiendo Mery y Tralín. Quiero creer que no estaba ahorita afuera esperando de... Ese tipo de cosas, digamos. Avisar, vale. Entonces, ya, ahí... Hola, ¿me escucha? No sé qué, hermano. Yo sí la estaba escuchando porque... Lamentablemente, uno de mis audífonos... No sé qué le pasó. Se cayó. Estábamos en la avenida. Y eso... O sea, uno no es cierto. Pero estaba... ¿Por qué estaba maludón? Porque... Me vale verga el... O sea, un micro no es con la gente. Claro, claro, claro. ¿Quién viene a hacer vida social en los micros? ¿Verdad? Claro, claro. Ahora los viejos de hoy hacemos vida social en los super. Sí. Pero en el... Mucho manchil ya. Pero en el micro no, no, no. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo con vos. Escuchándose alguno y... Hola. Es que... Es que... Me conocen. No, no. No me... No me... No me presta atención. No me mira. No es que... Lo conozco. Lo conozco. A todo el mundo. Hola. Disculpa. Disculpa. Yo digo, ¿qué hago? Porque tenías los audífonos. O sea, tenés el gran poder de mandar a la verga todo lo que está pasando. Tenías los audífonos. Claro. Seguís mirando a la ventana como si nada sucediera. Mirando al horizonte como un mejor perfil así. Ajá. Detrás del chofer. Ya, ¿no? Sí, detrás flores. Ah. Digo, eh... ¿Me saco los audífonos? La dejo de evidencia de 20, 30 desconocidos. Ajá. A ver si así se moderaron. ¿O qué hago? Claro. Porque ya faltaron ni tres, cuatro minutos para ir. Ajá. Ajá. Porque si la dejan vinículo, la dejo de pared. O por ahí, no sé. Su locura es tan grande que va a ir mañana a la cuchilla. Claro. Ya el miedo pasa incluso hasta por... Por la seguridad de... Porque no sabe empezar. Ok. Ahora... Me adorame. Ah, Dios que... ¿De mañana? Claro. Y teniendo en cuenta de que, como contaste al principio, previamente ella hizo costar a un... A un profesor. O sea, fue que... Superviolación y demás. Claro. O sea, las cosas escaló a otro nivel. Entonces, teniendo en cuenta de que esto fue hace unos meses, por lo que entiendo, ya pasaron cinco años desde que comenzó. Entonces, tenemos que... Ella tiene una obsesión bastante grande. Entonces, el problema no es sencillo. Entonces, ya... Da para tener miedo de tu... De tu integridad física o de los que te rodean. De tus parejas. O de familiares. O de alguien que quizás te quiera ayudar para taparte cuando ella está por ahí. Que ella lo pueda tomar como enemigo. O como mencionaste igual de que... Si vos subís una foto con una amiga, le escribe que sos una puta de mierda. No sé qué. Andate de ahí. Entonces, no sabemos... ¿Cuál puede ser la escala de esto? ¿No? Entonces, con ese miedo... Yo digo... Claro. Capaz... No, no. No va a ser bueno que la deje... Que la dejen sacarlo. Porque la deje un vehículo. Porque puede tomar... Fracciones, ¿no? Presálidas. Presálidas. Algo que hace. Ajá. Sigo con el poder de los audífonos. Hasta que llego a... Hasta mi cuadra. Y digo... ¿Usted qué hago? Seguís mirando a la ventana. No le das bola. Y ella sigue diciéndolo. Conozco. Muy bien. Ajá. Justo se para el micro. En la esquina. En mi casa. Entonces, ella se baja. No. Ah, ese es otro punto. O sea, de dónde... Conoce mi casa. Aprox cada mes me... Me... Me pega cartas en mi... En mi auto. Me pega esas cartas. O regalos. O no sé qué. O cosas. Y en la última carta que recibí decía... Yo sé que estás arreglado con un sultano. No sé qué. En nombre completo así. Ajá. Hace... Cinco meses. Tres días. Dieciséis horas. Tres segundos. Llevarlo a mano. ¿Así? A ese nivel? O sea, con darte las horas y los segundos. No. Porque... Yo no he dejado de pensar ni mucho mucho. Ni mucho. Con una ortografía tremenda. Una regla, ¿no? Resaltando con vírculas lo que quería decir. ¿Esto lo escribe a mano o lo escriben en computador? A mano, claro. Pero fue muy así, vente. Más friki todavía cuando lo escribe a mano. Sí. Entonces... Cabello con mi chica... Claro... Entonces ahí fue como que... Ok, tengo que hacer algo por debajo del libro Me saco los audífonos y te digo... Ok... ¿Qué pretendes? ¿Qué buscas? O sea... Te hablo de esa vez que... Desde que yo había vuelto con su papá... Con su abuelo... No había vuelto a su papá... Con ella... El día de hoy... Pasaba un padre... No... No sé qué... No sé qué... No sé qué... Te juro que yo quería decirle... ¿Qué te dices? ¿Qué te dices? ¿Qué te dices? ¿Qué te dices? ¿Y mañana le traigo un ensayo? ¡Sí! ¡Sí! ¡No, papi! ¡No, papi! ¡Ha sido más adentrado! ¡Ya! Entonces... ¿Cómo explicar? Voy a decir... Ok... ¿Qué te dices? No es que no es... Y bueno... En el... En el obvio... En el edificio... A todo el mundo que le pasaba... Ella decía que estaba esperando a su novio... A su enamorado... De que no sé qué... Hay que ver... No sé cuántos años... Que para él le matan flores... ¡Oh! ¡Sí, señor! ¿Cuándo le ha terminado la historia? No sé qué... 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 No, yo no dije eso... Yo no sé qué... Es que... Y súper manipuladora... Porque ella me dice... Sabes qué... No he comido nada... No todo el día... No he comido nada... No hay un empanado... No hay un empanado... No... No... Te pedí... Creo que... ¿Qué crees? No... Yo te pedí... Parece... Es mi cuerpo... Es mío... No... Entonces... Pela... Porque no es algo que pedir... Es tu decisión... No comer, pero tiene un tío. No, es que tengo diabetes. Lo peor es que tengo diabetes. No me puedo estumar, no sé qué. Y al rato, es que tengo presión baja. La verdad es que tengo, no sé qué. O sea, toda la enfermedad de él. Que se me da. No puedo ni sostener una mentira. Entonces yo le decía, mira, pasa esto, esto, esto y esto. Quiero que emparen. ¿Cómo hago para que emparen? Que no quiero nada. No me pertene nada. No me gusta. No me pertene nada. No me pertene nada. Grande, venudo, grueso. Que raspe. Oigan, no es mi nariz eso, pero... Yo sí. Pero si así te gustan. Mi Instagram es arroba, mi hija. Está abierta la... La julgación, ¿eh? Sí, señor. Ya, entonces... Le explico de la mejor manera. Porque te juro que es una de las cosas que hagan muchas cosas. Entonces... 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 Mi explicación... Respuesta de ella... Eh... Solo quiero que la... No me pierdas... Lo mismo de siempre. Entonces... Entonces, solo se queda con mi vieja. Entonces, ¿qué va a pasar? No te voy a matar más de aquí un año. No quiero resumirme. Pero es algo. Para siempre. Para siempre. Las casas... No, pero... Y de un año, ¿qué va a pasar? No, es que yo me voy a ir a Chile y ya no sé qué. Y no sé cuál. Entonces, ¿el idioma hasta tiene? Para mí. Ah, sí. O la Instagram. La grabamos. Toda esa conversación que te estoy contando... La tenía... Ok. ¿Eso lo grabaste sin que se dé en cuenta él o...? Con su consentimiento. Con su consentimiento. Voy a grabarte porque... Todo estoy grabando. Entonces... Ya le estoy grabando... Y le digo... Alguna vez yo... No. He dicho... He dicho a él... Para que vos... Interpretes... Que yo quiero a usted. No. Entonces... ¿Qué... O sea, ¿qué te pasa? Que yo nunca tenía... Nada. Que yo nunca... Nunca había madre... Provinando... De dos. Escúchame. Por eso. Cuando la otra persona te dice que no. Que no. No hay... No hay... No hay... No hay... De nada. Te dicen que no. Fue no. Tu amor y tu energía... La ponés en otra cosa... En lo que te da, ¿no? No hay... 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 Si... De nada. Si... ¿Qué es mi madre? Me imagino que se lo pasó... Por el culo, y... Me importó el de ella. Solo aceptaba lasleunas. Que... Claro, para eso... Que allá hemos ganar. Si... Entonces yo no te voy a aceptar nada. Y nada, no quiero ser conversado porque aquí no hay una reflexión. Moderate, vas a parar. Porque así como tú sabes, no me has conocido todavía. ¿Y querés ver la realidad? No, no la voy. ¿Dónde voy? ¿Ya? Al cabo de 5 o 10 minutos que ya estoy en mi casa. Mensaje. Llamada. Por la barra de mi casa. El ram. Desimpuntamente. O sea, gasté 40 minutos en el tiempo en vano. Te traigo el dragón para que tenga rostro. Ya. Para que la conozcamos, por si después la vemos afuera de aquí. ¿Nos ves? Ya se ve eso. Es tan ágil, pero no me acaso. ¿No te habrás seguido hasta acá? No. Capaz, bueno, igual no. Pero el 21 de marzo ya no sabemos. Sí, sí, sí. Sí, y ya en esa fecha dejamos de... ¿No paró? Pero no, vamos a llevarse. Espera, a ver. Ah, ok. ¿Le puedo poner volver? Sí, sí, sí. Eso. Por favor. Por favor, no da eso. ¿Dónde escosaste? Sí, mamá. Todos los titulares. No da eso, por favor. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, yo estoy escuchándolo aquí. ¿Qué va? Encarna, súbeme en todas las redes, ¿no? Sí. Ahora que va a estar en todas las redes. No. ¿Qué vas a hacer, mamá? No. ¿Te vas a poner el club? ¿De cuándo? Yo lo voy a borrar, está bien. ¿Y? Sí. O sea, para que me diga, lo voy a bajar. Considero que debe seguir ese perfil. Solo que tiene bloqueado hasta el mundo. No, lo ok está cerrado. ¿Sí? Sale, sale de que existía, pero que lo eliminaron. Ah, bueno. A ver. ¿Qué te hacía pasar por mí? ¿Dónde era para mí? No. De que reportara hasta el mundo como... Yo supongo también la fotografía. No, yo no decía eso. Tengo otro audio. Ay, sí, tengo los audio. La chica de México me pasó todo eso. No. Oye. No sé. Este... ¿Qué te puedo decir? O sea, si bien lo hemos tomado a chiste todo esto. ¿Le vieron la cara? No. Si bien lo hemos tomado a chiste todo esto, debo decir que al ver el video me deja una sensación de preocupación por ella. ¿Ya? Este, más allá de las bromas y todas las huevadas que hablan, porque estamos aquí entre amigos. Este... Es una preocupación. Después de ver ese video y verla, ver la... ¿Cómo se dice el lenguaje corporal? ¿Cómo habla? Este... Me preocupa por ella. O sea, me da una sensación de que es una persona que necesita urgente y de forma muy profunda ayuda profesional. Que quizás la familia, obviamente por desconocimiento o por no saber abordar el tema, quizás no lo ha logrado. ¿Por qué? Por ignorancia. Porque a todos nos ha pasado de que ignoramos sobre algún comportamiento en específico y no sabemos cómo procesarlo. O sea, y te hablo de cosas como depresión, cuando tenemos a alguien cercano que tiene depresión y nosotros nunca escuchamos sobre la depresión. Oh, es que está triste, hermano. No estés triste. Y no sabemos de que la depresión es un, claro, una enfermedad grave. O otras cosas, ¿no? Ansiedad y ese tipo de cosas que seguramente va a haber el que se burla, digamos. Pero esperemos de que nadie de su familia sufra esto de las personas que se burlan sobre estas enfermedades porque son reales y actualmente le está pasando a todo el mundo. Así que nadie está salvo. Entonces verla a ella, creo que es un llamado de atención para todos los que tenemos familiares que quizás podrían estar pasando algo similar o que esto plante una semillita de fijarte en los de tu entorno. ¿Qué tipo de cosas pueden estar sucediendo dentro de la cabeza de alguien de nuestro entorno y que pueda ser algo que necesite realmente una ayuda profesional? ¿Qué tipo de comportamiento tienen los que están alrededor? ¿Qué tipo de comportamiento? Uno muchas veces, ok, y son personas viviendo en casa, pero con el mismo hecho que viviendo en tu casa no tomas mucha importancia. ¿Qué pasa? Pero sí, yo siempre he pensado de que ella necesita un ayuda. ¿De qué? Totalmente. De que ojalá llegue alguien que pueda ayudarle. Claro. Y teniendo en cuenta de que vos interactuaste con su mamá y su mamá te dijo, mete la presa, ahí también le habla de que o la madre quizás ya está cansada, quizás ya no logró, no logró nada y bajó las manos. Que esto sucede, ¿no? Sucede con personas que, o con familiares que, por ejemplo, pasan adicciones de que uno intenta ayudar y que no se puede y que los familiares terminan cansándose, ¿no? Eso es una realidad. Esto podría ser algo así como también puede ser algo de que su mamá quizás ya no importa y chavo, ¿no? Que también suceda en nuestra sociedad. Sí, pero sí. Sea cual fuera el caso, terminan muchas más personas aquí, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no, no. Imagino que no es que viva sola, digamos, ¿no? Pero para que un abuelo no comprenda la realidad, para que una mamá comprenda, si bien el hecho como decía, ella se cansa. Todo el mundo se cansa, ella es válida de pensarse. Ajá. Pero... hay algo ahí que puede traerte más problemas, ¿no? Que tenés que tener la madurez suficiente de decir, bueno, este... esto es mío. No es problema mío también porque se trata de tus hijos. Claro. Y tengamos en cuenta, y vuelvo a hacer hincapié en esto, de que ella, por lo menos por lo que vos contaste, ya hizo de que despidan a alguien de su trabajo. No sabemos en qué otra cosa puede desencadenar esto a otras personas a lo largo de su vida, porque es una persona joven, digamos, ¿no? Entonces, si va a vivir el promedio que viven los seres humanos, o sea, esto puede seguir y seguir y desencadenar en otras cosas. Marta, la de la serie tenía 42 años. Claro, claro. La de la serie Baby... ¿Cómo es? Baby Reno. Baby Reno, ajá. Exactamente. Y tenía demandas y todo. Y también tenía... en la serie se muestra de que ella tenía demandas y de que... Sí, pequeños spoilers, pero bueno. Vean la serie. Yo recién vi el primer episodio, ¿no? Yo vi hasta el cuarto episodio. Bueno, ya. Bueno, no lo quise ver solo. Y... Invité a... No, ahora es un... No, ahora es un gran amigo, a mi ex. ¿Está bien? Y... Era compartido el hecho, porque vivimos esta situación ambos. Y era compartido el hecho de que toda la serie no terminada, los nervios que la producía. Te producía ansiedad, claro. Totalmente. O sea, todo... Volvía... Fue a volver a vivir esas situaciones. Sí. 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 Es horrible tener... Cualquier situación, cualquier evento... Y que... Y que... Está ahí. Es horrible que te peguen un montón de cosas de uno a otro. No sabes cuántas horas estuvo ahí fuera de tu casa. No sabes en qué momento la tipa va a entrar y va a estar con un chido adentro, porque ya... La locura la regolzó y... Bueno... No sé. Claro. No sabes si va a llegar el pensamiento a su cabeza de decir, no es mío, no es de nadie. Y ahí le acaba con tu vida, eh. Claro. Y que... Y que estas cosas han sucedido en la nave delictoria mil veces, digamos, ¿no? O sea, que genera eso, ¿no? Y aparte de... Es un gran problema, pero sumarlo a tu día a día. Porque tu día a día no es un documento en el mes. Claro, claro. No se cae. Peza. Y... Estando ahora en la posición... Por eso creo yo... Yo lo abordo y... Desde la... Desde la grasa, ¿no? De la comida. Sí. Porque así soy yo. Claro. Porque es mi forma, digamos, de lidiar con las cosas. Es reírme, va a ser un problema de mí mismo. Es una forma de... Inventizar lo que estoy pasando. Pero imagínate que le pasa a muchas personas, ¿no? Es como decir, a veces en la posición de hombres, no lo hagas. No, no, no... No lo comentás. Claro. Porque es difícil denunciar. Claro. Entonces, nos hemos creado una situación... En una sociedad tan machista que... A uno no le puede pasar esta cosa, ¿eh? Claro. Imagínate que a... A tantas personas le pasa, ¿no? No, es así que... Obviamente. Claro. Entonces, es... 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 Es una sensación compleja que... Yo la vivo y... Y agradezco a la vida, ¿no? El poder lidiar con ella. Claro. Y poder hablar de esto. Sí. Para que se sepa también, ¿no? Y esto también, quizás, va... Pueda servir de una constancia. Bueno... Este... Si es que el problema se... Se agrava... Ojalá que no. Obviamente. Si mañana me disco muero. Este... Y bueno... Y que... Después de esta interacción, ¿qué pasó? ¿Ya desapareció el mapa? Por lo que entiendo. No. No. Pero... Cesaron las llamadas. A la medianoche... Eh... Desde su cuenta... Personal, me imagino... Ya comenzó a ver... Si antes... Yo creo que debe tener... O sea, ciertas cuentas... Que veo en una historia. Eh... Ya empezó a verlas desde su perfil. O sea... En... En los views de las historias de Instagram. Ya se ve ella. Ya se ve ella. ¿Ya se ve ella? Fijo la tendría bloqueada. Hasta donde llego... He bloqueado todas las cuentas que pillaba. Ok. Claro. Se hizo una nueva y está bien. Entonces mi perfil es abierto. No. Justamente ayer... Eh... Debateamos con... Mi ex. De que era Beatlin Junter... Con... Amigos suyos... Y su psicólogo. Ajá. Entonces... Eh... Evaluaron la situación también. Ok. Exacto. Y unos aconsejaban de que... Era bueno... Que... Que yo cierre mis redes. Y el otro... El otro... Todo el contrario. Que sea viejo. Entonces... Es... Es una situación complicada. Porque yo... He llegado un momento... En todos estos... En todos estos años... Que yo cerré mis redes. Porque ya fue mucho. Y después dije... ¿Por qué? O sea... ¿Por qué yo tengo que sacrificar? Pero a mí... Me gusta estar de... De... Delante de cámara. No tan delante de cámara. Pero... Pero si te gusta tus redes. Mostrar tus cosas. Claro. Me gusta... Me gusta mostrar lo que hago. Porque considero que... Mis redes... Si no tengo la millonada de seguidores. Pero son... Todas las personas que conozco. Y que alguna vez me contaron. Y esto sería muy divertido. ¿No? Publicarme con ellos. Porque es la otra forma que tengo contacto. Digamos. Claro. Claro. Entonces... Imagínate cerrar. Todo por... Es lo mismo que hablábamos hace rato. No es que te vas a quedar tapado y encerrado. Y no te vas a vestir con una polera. Y te vas a tapar hasta luego. No. Al final de cuentas... Yo creo que yo estoy de acuerdo con... Con el de mantener abierto las redes. Porque... También hay algo, ¿no? Que... Generalmente lo que se prohíbe es lo... Lo que es más buscado. Es como... Ay, ya me cerró. Entonces voy a crear otra. A ver si me acepta. No sé qué... Sí, por eso es que deslocarla. Y hubo gente que... Yo igual soy parte de la secretaria y que lo prohibía. Es más llamativo. Ajá. Se va a estar bien. Era todo muy feliz. Era una mierda. Entonces... Y hoy por hoy. Ya después de toda esta historia. Eh... ¿Cómo está la situación? Me decís que han cesado las llamadas. Pero después todo lo demás... Los mensajes también. Te estoy hablando que hace un mes... Ha pasado un mes. Me... Pues... No es tanto tiempo. Ok. Un mesaje de... Nuevas publicistas. Eh... Llamadas. Solo eso. Las expresiones de la historia. Ajá. Espero... Que... No sé... Que... Que... Te deje de... Te molesta. Te molesta. Porque... Mucha que jodido. Claro. Es... 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 Es re incómodo, digamos. Para todas las personas. Ajá. Sí. Sí. Si son personas que están a... Sí. 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 Tienen que esperar. Minimizando. Casi... Seguro. No sé qué. Por tomarte como humor todo. Por tomarte como humor incluso... Este... Cuando dijimos de que eras gay. O dijiste... Soy fresco. Ah... Me va a matar toda la comunidad. Soy... ¿Qué? Soy... Aliades. 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 Me encanta. Me encanta eso, digamos. Este... Me parece que... El humor y... Tratar... Tratar estas palabras... De... De... Que... Que a veces pueden parecer ofensivas. Pero también normalizarlas y hacerlas parte de uno. Hacen que dejen de ser ofensivas. ¿No es cierto? Este... Yo, por ejemplo, como gordo. Nunca me apunté que me digan gordo. Digamos, ¿no? Claro. O sea... O sea... Ahí se está haciendo la burla. Claro. Claro. Entonces, hay... Hay todas esas cosas que... Que agradezco que... Que las hayas puesto acá. Este... Agradezco que hayas contado de nuevo la historia. No sé si querés decir algo más. Si te queda... Algo más por contar. Si querés dar un mensaje. Alguna reflexión final también. Con respecto a nuestra amiga... Renata. Que si bien lo tomamos con humor. También... Yo... Quisiera aprovechar de mandar el mensaje a su familia. De que realmente tú sigas el asunto. Porque... Este... Más allá de lo que... De lo... De las acciones. Ella también debe estar sufriendo. Y debe estar sufriendo mucho. Porque una persona que hace este tipo de cosas. No creo que esté feliz en su casa. Disfrutando de su vida. No. No lo está haciendo. Evidentemente está llamando. Escribiendo. Molestando. Y es parte de un sufrimiento. La... La... El ser obsesivo con algo y estar... Es algo... Él no te deja avanzar. Entonces... Yo creo que... Que también... La... La... La familia. O la gente que está cerca de ella. Debería hacer algo. Buscar la forma de ayudar. Entiendo también de que a veces... Es un poco difícil. Pero creo que el esfuerzo se tiene que hacer. ¿No? Por lo menos un poquito. Ok. Sí. Voy a llegar a mi oficción. Tengo un mensaje muy... Muy directo para la familia. Eh... No es lindo estar en mi posición. No es lindo de que... Invadan tu espacio. Invadan tu privacidad. Suplanten tu identidad. Se van a pasar por... Entonces... Preocupa. A menos uno le aflige. Y te quita el sueño. Sí. Claro. No una de mí. Yo con... Con psicólogos y todo. Eh... Buscamos la... La... La forma. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A nivel de la ansiedad tan alto. Claro. Y esto... Totalmente. Y aporta mucho. Cinco años... Han sido lo suficientes para... Para ahora estar hecho mierda. Sí. Totalmente. Porque no... No es algo que... Retomamos para si estamos en el pasado. A ver. Entonces... Familiares... De... 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 Tomen... Tomen cartas en el asunto. Porfa. No... No... Yo si... Si bien no estoy en la posición que ahora Paco dice que... No... Porque produce pena. No... Produce... Produce pena de que esta... De que esta chica tiene este comportamiento. De que... Le estén pasando cosas. Porque debe estar sufriendo igual. Digo. ¿No? Yo he sufrido bueno... Un desamor o un... Un amor no correspondido. Claro. Pero... ¿Por qué es un amor? Sí. Porque hubo algo ahí también. Antes de los dos. Porque hubo un medio... Pero en este caso no hay. No sé. En este caso todo parte... De... De... De la psicosis de una persona. Ajá. Entonces... Familiares... Eh... Ayúdenles... Necesitadas... Ayúdenles... 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 Vean la forma... ¿No? Debe existir... En terapia... En forma... No se cansen. Claro. ¿No? Tal vez... Exacto. Tal vez no van a tener un cambio. Tal vez mañana no van a subir el switch. Y va a cambiar. Pero busquen la forma... Más adecuada... De... 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 Directo... O... De... Canalizar... Porque así como estás... balichar... Un montón de cosas... Un montón de cosas... Un montón de cosas mías... Un montón de cosas mías... Mañana vas a ver toda tu vida también, digamos... Así es. Eso... Eso puede canalizar de otro lado, ¿no? No sé, hay investigadores cibernéticos, cosas que también la pueden motivar, pero busquen. Y... Y acá... Busca la forma de entrar en la emoción, de escucharte. Vete, mira lo que haces y ponte en los zapatos de la otra persona. Y di, esto sería bueno que me lo hagas a mí. Yo estaría cómodo, ¿no? Estaría cómodo si me retuvieran así, ¿no? Claro. Es un video. Y tengo una pregunta. ¿Ella llegó a hablar con alguna de tus parejas? ¿Llegó a llamar? ¿Alguno de tus novios? No. Más bien, ahí no se acercó. A mí era el mismo. Ok. Y justamente hay mucha debatidarnos de esto, porque... Nunca le firmé. No era. Pero sí a las primeras. Sí a las primeras. Sí tuve mi contacto, porque él tenía un... Coliche. Mmm... Moliche. Y justamente yo compartí la inundación que me habían hecho porque era mi noche de carabocos. Y no se, ya era el lugar. Y abre a alguien. Y le cuenta a todas las cosas. Entonces, como un día Richet me dice, yo no voy a votar. Claro. Entonces lo que hace él me escribe... ¿Por qué? Sí, no estaba. Sí. Sí. Y me dice, eh... ¿Está pasando esto? Dale, es que acá... Yo te aviso cuando lo logre de alguna forma sacarlo. Porque no la voy a votar porque no sé si mañana en la puchilla. Hola. Pues está bien, ¿no? Ya me avisó desde que se fue y demás. Y ya recién llegué. ¿No? Eh... Pero no tenía ese contacto directo. ¿No? No lo escribí, no los ha insultado. ¿Qué crees que va a pasar cuando vea el podcast? Si es que llega a haber... Yo creo que la situación se va a intensificar, ¿no? Porque ella no lo va a ver desde lo que me está afectando. Si no, tal vez para ella sea un... Me está tomando atención, ¿no? Tal vez para ella sea un... Tengo esperanza, ¿no? Hablo de mí. No. Tal vez para ella sea, ay, soy importante, ¿no? La importancia de esto y de querer comentarlo no es justamente ella. Si no es la... En la mierda en la que puedo... Me encontré yo, digamos, ¿no? En la situación tan horrible de no saber cómo lidiar. ¿No? Tantas cosas te pasan por la cabeza, ¿no? Claro. Sí. Y vas a mostrar... Y vas a mostrar... ¡Ay! 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 Claro. Es un video de ella llorando, escuchando música. Ella está sufriendo. Me suelto vieja. La familia tiene que hacer algo. O alguien tiene que ayudar. Porque ella está sufriendo. Porque ella está sufriendo. O sea, si ella está así 24-7, 24-7 está sufriendo. Debe... 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 Totalmente. Querido Mija, muchísimas gracias de nuevo. Este... Gracias por este mensaje. Gracias a todos los que estuvieron viendo y escuchando esta historia con mi amigo Mija. Eh... Vayan a ver la serie de Netflix. Y... Está buena, está buena. Está buena. Y bueno... Y nuevamente, como siempre, agradecer a los de Samsung que nos auspician este podcast. Y bueno... Gracias por ver. Nos vemos en otro episodio. Que les vaya bien. Chau. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.